Pues nada chicos, estamos en directo y nada, ya sabéis que me tenéis que dar un minutito para comprobar que todo se vea bien, se ajuste y demás Y comenzaremos con el streaming, que como podéis ver, hoy sí, me toca repetir la introducción, de vez en cuando ya sabéis que pasa Yo hice uno de esos días, así que por eso ya estamos en medio de un partido Pero bueno, ya sabéis que, como digo, no os puedo poner más géneros en directo del partido Porque ya sabéis que tienen copyright, por eso me voy a estar viendo jugar al FIFA de fondo Por eso ya estamos ahora en medio de un partido Pues esta introducción ya la he hecho, pero os puedo poner el audio de fondo del partido Gracias a tiempo de juego, yo os puedo poner fotos, repeticiones y demás cosas Gracias a esa marca, ya sabéis que uno de los dos me patrocina el streaming Pero si no fuera por ellos, pues nos podría traer cuanto menos todo de la misma manera Pero bueno, como digo chicos, comenzamos con el tema de las alinaciones y demás cosas Y bueno, pues como podéis ver, en el caso del Real Madrid estaría Carlos Ancelotti, entrenador Juegan con un 4-3-3, curteón portería, lateral derecho Carabajal, defensa central de Rudiger Álava Lateral izquierdo Nacho, centro del campo para Mudri, Cruz Camavinga, delantero Benzema Extremo izquierdo Rodrigo, extremo derecho Valverde, delantero Benzema Banquillo para Militao, Álvaro Rodríguez, Suamení, Méndiz, Hazard, Asensio, Vallejo, Lunin, Odresola, Luis Andújar, Ceballo y Lucas Vázquez Y en el caso del Rayo, estarían Doni, Iraola de entrenador, Juan Lengu, 1-4-2-3-1 Dimitres que en portería, Fran García lateral izquierdo, lateral derecho Valio Catena y Leyue, defensa central, el centro defensivo Valentín, Comenzaña Centro de campo para Álvaro García, Unai López, Ise Palazón Y de delantero, Camello, Banquillo para Chavarría, Dul, Pozo, Mario, Andrés, De Tomás, Salvi, Patesis, Morro, Sabelchi, Trejo y Falcao A nivel de la clasificación, ya sabéis que hoy os comento este partido que empezaré en la City Media Luego va a jugar el Atlético de Madrid contra el Espanyol, que lo voy a comentar de seguido Porque cuando termine uno va a empezar el otro Ya sabéis que hoy el Real Madrid si gana se planta segundo virtual Que bueno, pues se plantaría con 74 puntos, a expensas de lo que haga el Atlético de Madrid Ya sabéis que quedaría, esta es la jornada número 36 y quedaría en otras dos Pues la Liga Santander es a lo que sería 38 jornadas Y el Atlético de Madrid toca jugarse la vida contra el Espanyol Que están puestos de abajo y ojito, se va a jugar la vida Ya sabéis que luego encima se dejó entre comillas ayer el Barça Ganar por el Valladolid, ya sabéis que el Valladolid estaba aquí con 35 puntos A no se plantó con 38 y esto va a dar jetarse para abajo Por putear un poco al Espanyol y demás, comillas, comillas Pero bueno, eso es lo que han dicho y la verdad que cuadra un poco Pero bueno, lo he dicho El caso es que el Rayo estaría por aquí Si gana se planta con 49 puntos, se adelanta a los Asuna, Sevilla Y habrá que ver el tema o la verás con Aigirona Pero bueno, no habrían jugado, Aigirona sí que habría jugado Pero lo que sería temas Asuna, Sevilla y tal No habrían jugado todavía Así que bueno, vamos viendo aquí cosillas Pues vemos por aquí lo que sería ese Valladolid con el móvil en el este Vemos aquí que muchos aficionados van a llevar lo que sería fotos, camisetas, historias de Vinicius Vemos aquí en Militao como tal lo que sería en el banquillo Y bueno, se va a gritar Vini, Vini, Vini en el minuto 20 Pero bueno, resumen de la jornada 1-1 de Celta y Girona Gracias si ha ganado 1-0 a la Almenía Y destacable lo del tema de Valladolid en Barcelona Y se jugaría también el Villarreal Hoy contra el Cádiz como podéis ver a las 7 y media Y bueno, cosillas que vemos por aquí Vamos calentando a los jugadores del Rayo Que ya sabéis que hoy se juegan en Santiago Bernabéu Ya sabéis que el Rayo es un equipo de lo que sería de Madrid O sea, es de Vallecas, es un barrio de Madrid Así que sería uno de los derbys Así que mucha gente del Rayo Vemos aquí a Fran García Que es uno de los fichajes Puede ser que el año que viene Uno de los jugadores puede ser que fiche el Real Madrid el año que viene Para el tema del lateral izquierdo Partido de jugadores 35 Asistencias 3 Goles 2 Fortuna es que era de 25 Que pasa que era de 22 Yo digo que bueno El lateral izquierdo va del Rayo No son malos números Y luego vemos por aquí cosillas Lo importante El tema de la encuesta Nos pone por aquí ¿Qué te parece el once de Real Madrid? Es bueno lo que tiene que dar para ganar hoy Me hubiera gustado ver a un Canterano hoy Lo mejor Camavinga que no juegue de lateral Es la que os digo Yo digo esto Es lo que opina la gran mayoría de la gente Pues ya sabéis que esto es lo resuelto Como digo en la primera introducción Que espero que no me toque repetirla Pero bueno Es lo que opina la gente A ver, sale con todo Modric y tal Y al final es bueno Le tiene que dar para ganar hoy O sea es que al final también es junto Es bueno o malo Y le tiene que dar para ganar hoy No tal Bueno El caso Lo del tema de Me hubiera gustado ver a un Canterano La envidia por el tema de Pablo Torre Del Barça y tal Pero bueno Oye hablaremos un poco de De los cambios que ha tenido que hacer El Madrid obligados y tal Y de Camavinga lateral izquierdo Para el centro del campo Está obsesionada gente Luego cuando jueguen Los centrocampistas Que porque no juega de lateral izquierdo Es una de las obsesiones Del Madrid o de la prensa Que yo como digo O sea el caso es que juegue Camavinga Que es un jugadorazo Y depende de las circunstancias Que juegue donde tiene que jugar Es un poco como Valverde Pues al final lo importante Es que juegue O sea no creo que sea tan importante A lo mejor donde juega exactamente Pero bueno Lo importante es que juegue en el Madrid Pero bueno Vamos subiendo por ahí un poco el volumen Están ellos ahí con anuncios Así que bueno Pues ahora cuando terminen los anuncios Nos ponemos ahí como tal Pero bueno El caso Explicamos un poco la alineación No han cambiado la formación Lo que sería El gran ausente en el día de hoy Sería Vinicius Porque ya sabéis que Le expulsaron en el anterior partido Como digo Hay mucha gente que va con el tema De lo que será De la De fotos Como hemos visto De Vinicius en la grada Y bueno Y en el minuto 20 Mucha gente va a cantar Viní, viní, viní Así que iremos viendo Pero bueno Árbitro hoy Gil Manzano Y en el VAR estaré Estrada Fernández La alineación Es un 4-3-3 O sea No han cambiado la formación De ningún tipo Cosa que podría haber cambiado hoy Por probar a lo mejor Alguna que otra formación Que yo creo que Real Madrid No se puede relajar nada O sea al final Vale No gana la liga Pero Tienes asegurado la Champions Porque ya el Vía Real Con mucho se planta Con 69 puntos Pero no tienes asegurado Ni la cuarta posición Por lo tanto Todo el tema de Fairplay Ya sabéis que no lo mismo Que dar el segundo No lo mismo que dar el tercero No lo mismo que dar el cuarto Tal Por lo tanto Más vale que quede Lo más arriba posible Para facilitar De cara al tema de fichas Creo que por ejemplo De un segundo a un tercero Son 8 millones Que de bueno Es que 8 millones Que es para un Real Madrid Pues 8 millones Es lo que cobra un Vinicio Junior Por ejemplo Por lo tanto Te quitas Una ficha de un jugador Que de bueno Es que es una tontería Ya Y luego a nivel de patrocinadores A nivel de un montonazo de cosas Es bastante importante Porque luego también Los patrocinadores Por quedar segundo Te pagan X este año Por el patrocinio O sea Digamos que es como un plus Es que los jugadores Ya sabes que cobran A lo mejor 15 Y luego tienen en variables Pues los patrocinadores En variables Les pagan X dinero también Así que Yo digo que es importante O sea Que si no puedes quedar primero Intenta quedar segundo Yo digo que Real Madrid Al final sale con Con rotaciones Pero en definitiva Sale con todo O sea Al final Courtois Portero No hay rotaciones de portero Que veremos Hacer un poco Como ayer el Barça Que cambie de portero y tal Pero en principio Yo creo que no va a haber cambio Luego lateral Derecho Carvajal Es el titular Ya sabéis por antes De los guas bajos Por lo tanto Ya uno de De las cosas Hoy habría una rotación En el El tema de la defensa Que no estaría Álava Militado Sino Rüdiger Álava Pero bueno Prácticamente Rüdiger Es como si fuera titular Por lo tanto nada Nacho lateral izquierdo Si que es sorprendente Que no esté por ahí Lo que sería Mendy Y que no esté Camavinga Por lo tanto Ya os digo Que Mendy Yo le pongo A la interrogación De que era el año que viene De que a lo mejor No continúa en el Madrid O habrá que ver Lo que pasa Es que Nacho También yo creo que Le hacen un poco la pelota Por el tema de De Que quieren que renueve Y demás Así que Hoy es un poco Por lo del tema De tener minutos Pero veremos Luego Centro del campo Pues con Modricross O sea que eso ya huele a Hoy es un partido importante Y con Camavinga Que hoy Camavinga Está jugando en el centro Del campo Pues ya veo que Quieren pelotera a Nacho Pues si no lo habrían puesto De lateral Y luego también Porque al final Al no estar Vinicius O sea Ya sabéis que el fijo Arriba es Benzema Y al no estar Vinicius Alguien tiene que jugar Por la parte izquierda Han puesto a Rodrigo Podrían haber puesto Ahí Asensio Pero bueno Rodrigo viene de un buen nivel Y al final Tienen que meter a Valverde Arriba Entonces en el momento En el que Valverde No juega en el centro del campo Pues ya habilitas Ese hueco O sea Y al final O metes a Camavinga O metes a Someny Bueno vamos a meter a Ceballos Porque no se trata Alguien con músculo O sea pues Si juega Modric Y juega Toni Kroos Por lo tanto Ceballos no puede jugar En el día de hoy Someny Podrías haber dado descanso A lo que sería A Camavinga Podría ser Pero vamos En el día de hoy Como podéis ver Pues al final No ha sido así Así que Bueno Pues vamos viendo No sé Luego lo que sería En el tema del Rayo Pues como digo Porteo titular Dimitrescu Que ya sabes que luego Estaría Diego López Que ya sabes que sería Antiguo portero del Real Madrid Y luego lo que sería Lateral izquierdo Frank García Estamos hablando Como digo Que son uno de los que puede Fichar el Real Madrid De cara a un futuro Y Valium Lateral derecho También se hablaba De que puede ser Que tal O sea que yo Ojo los laterales Yo me creo más Lo de Frank García Que Valium O sea Valium Es buen lateral Pero sí que Frank García Lo veo No para un titular Pero sí que si se pira Nacho Pues de cara A cubrir ese puesto Pues podría ser Más o menos Un nivel por el estilo O en un futuro Podría dar un nivel así Y luego también Si en español Tal no te come Plaza extra comunitaria Y todo el rollo O sea que Más fácil Luego lo que sería Valium Lateral derecho Igual Lateral derecho Titular Y luego Catena Leyuel O sea los defensas A entrar Esos son los titulares Del Barça Y ojito con Leyuel Que ya sabéis Que es francés Si no recuerdo mal Y mete muchos goles De cabeza Así que ojito Con los Hornets Salen con dos medios Centrodefensivos Estaría Oscar Valentín Que creo que no es El titularísimo Luego con Mensaña Y con Mensaña Es el voz que tiene Así que también Ojito Con los medios Centrodefensivos Luego centro del campo Álvaro García Es de los que más goles En marca En el rayo Y titularísimo Y buen jugador Y soy Palazón Se está hablando De que vaya Con la selección Española Y todo el rollo O sea que Buen extremo derecho Y lo que sería En plan La han sacado De todo y tal O sea que Es muy buen jugador Luego estaría Camellos De delantero Que bueno Según parece El titular En los partidos Como tal Lo que sería Importante Luego estaría Raúl de Tomás Que también Delantero Que le han convocado Lo que será Con la selección Y Falcao Que Falcao Básicamente Ya sabéis Que antiguo Bueno Delantero Colomiano Que jugaba Antiguamente En el Atlético Madre Que ya De las últimas Después de la lesión De Rodillo No fue No fue No 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 Volver a ser Lo que era Y luego estaría Una y López En el centro del campo Que me Resulta raro Que no esté Trejo Sabéis Pero bueno Hay cosas que a lo mejor No me terminan De convencer mucho En el rayo Pero bueno Seguirá que Oliva ante Trejo No está Haciendo titularísimo El año pasado Así que lo era Pero este año La verdad que no Así que bueno Vamos subiendo Por ahí el volumen Y esto ya sabes Que está a punto De empezar Van a hacer Alguna movida También de cara A todo lo que sería El tema Del tema Racismo Y cosas de estas Sabéis que sobre todo Por ejemplo El Barça Salió con una Pancarta Y vamos viendo Porque en España Está haciendo malo Y tal Está haciendo lluvia Y tal Esperamos Es que día entre semana Y siete y media Sabéis que es que es un partido Sabéis que es que los tienen que poner A las nueve Sabéis Es que hay semanas vacías Que no hay partido Y luego estos partidos Los pones como acumulados Yo soy más partidario De que haya De que haya Los partidos entre semana A las nueve Pues si no a las siete y media Malo Y luego ya El partido de las diez de la noche Ya lo flipas Por lo tanto Desde luego El horario te va Que bueno Pues al final El fútbol lo hacen los aficionados Y lo tienen que ver la gente Y no es buen horario O sea A lo mejor para la gente De Latinoamérica Creo que es la una y media De la tarde Te pilla la hora de la comida Bueno Puede tener De cara a Estados Unidos De cara a tal Pero no sé De cara a venderlo a Japón Que creo que eso no será menos Una cosa así No sé Yo creo que no es No es bueno Y de cara En plan España Pues es la que digo A las siete y media De la tarde Bueno No es que lo pongas A las cuatro Pero Sabes Te lo estás jugando ahí A que a lo mejor Haya gente que no No ha terminado de trabajar O de estudiar De yo que sé O sea Si lo pones a las nueve Es La hora prime No a las diez Porque a las diez Es una hora más tarde Y una hora más tarde Pues imagínate Es una parte más el descanso No compré el horario De las diez Ya sabéis No me gusta para nada Pero bueno No sé si todos los jugadores De Real Madrid Van a salir con la camiseta De Vinicius Junior En señal de apoyo Y todos van a saltar Al campo Con la que pasa En Real Madrid Y luego se pondrá Cada uno A la suya Pero bueno En el minuto veinte Que es el lorzal De Vinicius Junior Pues saltará O sea En plan Gritará la gente Viní Viní Y nada Os pongo por aquí Lo que sería una fotito De Dimitrescu Como digo chicos Tenemos por aquí Lo que sería el este Y también están en el tema Del Villarreal Con la campaña de Racimo Este será Dimitrescu Y el porteo Del Rayo Y luego lo que sería En plan Rollo Lo del tema del Villarreal En la que os digo Ya no se la juega Ya no se puede meter en Europa Pero sí que ojito Tema Europa League Y todo esto Porque si el El Tico y Bilbao Gana todos los partidos Y lo que sería Bueno Le podría quitar el No le puede quitar el puesto Básicamente de O sea Se ha asegurado El Villarreal de Europa League Se está jugando Pues el tema de poder quitarle Lo que sería El puesto también A la Real Sociedad Pero eso lo más es muy Puedo esperar Pero bueno Iremos viendo Ya os digo Y luego el tema de pelear A Quindas Esta posición Por tema fair play Y el Cádiz Pues está jugando la vida Está por aquí Como comprenderéis Como empieza a ganar El Rayo y tal Ya de momento Le empata el Valladolid Ya la Almería Le saca un punto Como llegue el Getafe Y gane Y empate Como tal a punto Se va a empezar A plantar aquí Un este Sobre todo A lo mejor Se empieza a escapar El Almería Por aquí para arriba Y todo esto Y ojito O sea que el Cádiz Que gana en el día de hoy Se planta con 41 puntos Gana el Almería Gana lo que sería El Celta Y ya básicamente Pues Estaría ya Casi asuelto O sea Ganando en el día de hoy Estaría ya Casi quitándose de todo Porque ya El Getafe Tendría que ganar Bueno Podría ganar Se plantaría con 41 Ganando dos partidos De los que le queda O ganando uno Y empatando Se libra Vamos a decir O sea que hoy es importante Que el Cádiz Pogane Por lo menos empate O sea que otro equipo Se va a jugar a la vida Pero bueno A mí esto de que los equipos pequeños Se jueguen la vida Luego veremos A ver el nivel que damos Me encanta Esto es como cuando no estudia O sea vamos con estudia Y tienes el típico Que va estudiando Hacernos los deberes Día a día Y luego tienes el típico Que llega el día Antes del examen Y se pone a estudiar O la hora antes del examen ¿No? Pues al final luego el Cádiz No es que me han pitado mal Es que no sé qué tal No han hecho los deberes No han hecho lo que tenían que hacer Y estos equipos No sé yo si va a valer Que aprieten el culo al final O sea sinceramente Yo Opino que no Que a lo mejor no les vale Y aparte que es que Es la que os digo siempre De cara a que haya en un futuro Una Superliga Europea No sé si la habrá Pero tendría que haber Una Superliga Santander Tendría que haber Menos fútbol De más calidad Y la que os digo Empezar por echar Cinco equipos Para segunda Y que solo suba uno Para que haya Enfrentamiento de más calidad Todos los días Y al final que haya fútbol O sea que haya menos partidos Pero de más calidad Pero bueno Pero bueno Yo creo que Vinicius No se pone una pita A lo mejor por tema Protocolo Porque no puede estar ahí O cualquier tipo de historia No se la ha querido jugar Pero estaba por ahí Pero bueno En el caso Como os digo chicos Estamos por aquí Con el tema de la pancarta Que Vinicius Somos todos Hasta allá Ya sabéis el tifo Y vemos aquí todavía Lo del tema de la sobra Bueno el tifo El mensaje Y con letras negras Sobre blanco tal Un poco ahí Como recargándolo Y aquí he colgado Mincetita de Vinicius Pero bueno Ya os digo que esto Se nos olvidará Porque a Vinicius Ya ha habido insultos racistas Que esto no viene De tal O sea esto primero No es el primero Que lo sufre O sea lo sufren Un montón de esos jugadores Como Vendereid Y entre otras cosas Por ejemplo Ya viene Que yo me acuerdo Por ejemplo De un aficionado Del Mallorca Que echaron Porque insultó Con insultos racistas Tanto a Chihuese Del Villarreal Como a Vinicius Y cuando insultó A Vinicius Y le echaron Por lo tanto Esto se nos olvida Yo veo que me encanta Ahí el postureo Del marcador Y luego lo del mensaje Del racismo Que ya nos hemos olvidado De Ucrania Que están en guerra Bueno sabes que aquí en España No sé cómo será En otro lado Pero aquí está el marcador Y ponen siempre el mensaje Al lado del marcador En el fútbol Y el acódigo Se nos olvidará Porque diréis por qué Se nos ha olvidado Que antiguamente Ponían Al lado del marcador Ponían lo de la bandera De Egipto Siria Básicamente Y Se les ha olvidado Ya a todo el mundo Que fue el terremoto Y ya se nos ha olvidado Y a Ucrania Pues se nos está olvidando Por lo tanto Esto diréis cuánto dura No sé Pero esto no se va a cambiar O sea al final La manera de cambiarlo Ya sabéis que es Echar a los aficionados Que tal Bloquearles En plan De que puedan entrar En cualquier tipo de estadio Y eso es menos pasta Para los clubes Entonces al final Que tengan que sentar A lo mejor clubes Jugadores y tal Y llegar a decir Escucha A veces tendréis que comprar menos Si queréis que hagamos esto O cómo lo vamos a hacer Porque está claro que Menos abonados Menos aficionados Menos gente que entra Menos pasta Por lo tanto Se le va a cerrar A lo mejor gradas Como el tema de lo de Valencia Que a mí no me parece bien Que se le cierre la grada Porque al final Tú no tienes culpa De que tú estés en la grada Y haya un mongolo Que también os digo Que insultaron ahí Como tal Lo que sería Vinicius Antes de que Bajara del autobús Pero que es que No es la solución O sea Yo al final Tienes que ir echando Uno por uno Y ya está Y no creo que Ni lo vayan a hacer Porque no tienen Ni el interés En saber quién es Y no tienes Tampoco los medios Para poder bloquearle La entrada Ya os digo A cualquier sitio público No solo al estadio Sino a cualquier otro estadio No vale que le eches Del estadio de Valencia Y luego puede entrar Al del Villarreal O sea que Es lo que hay Pero bueno Minuto uno Pues Rudiger es El que juega Del atral izquierdo Ni Nacho Ni Álava Arranca el partido Con un pelotado Sempremendo Del Rayo a las nubes Que baja con muchísimo peligro Sobre el área de Courtois Pues Rudiger El atral izquierdo Así que me ha dejado Loco Ya os digo Pero bueno Pues imagínate De Nacho A Álava Que serían los posibles Laterales izquierdo Que se van a intercambiar Pues finalmente No a Rudiger Al bote En el centro del campo Que casi complica Increíble Yo a Rudiger No lo he visto en mi vida No sé si a lo mejor En algún parte Con Alemania O alguna cosilla así Pero vamos Yo con el Chelsea En mi vida Yo creo Por encima En el Chelsea Jugan con tres defensas centrales Por lo tanto Era muy complicado El de lateral izquierdo Porque había Tres probabilidades De que te tocara Pero bueno Mito 2 Se equivoca Kroos En el pase En el pase Y roba el Rayo Que está muy intenso En este inicio Yo creo que el Rayo Finanza está jugando Casi en entrar a Europa Y es que todo el mundo Está peleando Por las posiciones Porque es que Todo el tema Fairplay Financiero Es muy importante En España En otra liga Bueno ni fun ni fa Pero aquí Hay que quedar En una posición En otra Es para Una ficha de un jugador O no Así que a lo mejor Luego De verano La diferencia Entre fichas A este jugador O no fichas A este jugador Así que Ojito Y es verdad Que se está jugando El Elche Sevilla También Que el Elche Pues no se está jugando Nada Porque Ya está descendido Pero Ojito Así que Pero vamos a ver En Sevilla Pero vamos Que la que debes Se juegan Tres partidos A las 7 y media Dos partidos A las 10 Y luego Hay semanas Que en el fútbol O sea Es que El que hace El calendario Está claro Que lo hace mal Pero bueno Mito 3 Se arranca Frank García Por la izquierda Día bonito Para él Y también Nervios Casi Presentaciones Directo Ante su afición Sabéis que Creo que Es de la cantera No sé qué rollo Hay una historia Con Frank García Que lo compró El rayo De la cantera Una cosa así Y no sé Nadie a compra O no sé Pero tienen rollo Los partidos Del Cádiz Que bueno Nosotros nos sentamos En el del Real Madrid Pero ellos van a estar Atentos a la jugada Cuando haya una jugada De peligro Puntos a 5 Vaya zapatazos De Óscar Valentín Mal pasa Atrás de Carvajal Pelota suelta Que acaba En los pies De centro campista Del rayo Y se saca la manga Un zapatazo tremendo Pasa rozando El larguero De Courtois Que es que el balón Lo tiene el rayo Y el madrino Lo tiene Claro Pero que tiene 5 centro campistas Pero bueno Le faltan músculos Es que el Real Madrid Ya Modric Y Toni Kroos Jugando juntos Ya es que sí Que sí No lo pueden jugar Yo creo que por probabilidad Lo más normal Es que gane hoy el rayo ¿Sabéis? Porque si nos ponemos A mirar el Barça Por ejemplo Los últimos partidos Los han perdido El Atlético de Madrid También ha habido Un partido que ha perdido Y el otro Gana contra los Asuna Sabes que tal Si te pones a ver Premier También los grandes Están perdiendo Contra el equipo O sea Por probabilidad El Madrid Gano Perde contra Valencia Que fue un partido Raro y tal Pero Pero bueno Lo más normal Es que Pille hoy el Madrid No por mucho El típico resultado Tonto Puse 1-0 2-1 Una cosa así Pero yo no estoy confiante En que gane el Madrid Porque el Madrid Es que ya está En modo vacaciones Es que es comprensible Pero bueno Entonces se ha llevado Un gol Un golpe value Se disculpa a Rodrigo Yo me enseñé La imagen de Vinicius Que sí que hasta en el césped Bueno Vestión de Caeta Que es normal y lógico Pero Pero bueno Ahí ha estado No digo Que tampoco Es que más querían Ahí Ya sabes Que el comentarista De los partidos En tiempo de juego Es Manolo Lama Que es el que Comenta también Los partidos De FIFA En el FIFA En base a decir Que el año que viene Pues nos lo va a comentar Pero bueno Que jugador O sea A comentarista Muy famoso A nivel de De un montonazo De cosas No sé que quería Más que ser a Vinicius O sea Hoy no está jugando Tal Lo más normal Es que vaya de calle Porque a ver Va a ir al palco Y tal Y no sé O sea Tampoco veo Nada así Del otro mundo 2-7 Está bien Seguiendo el partido En primera vez En el palco Con Florentino Y está con Florentino Al lado Que ahora os voy a enseñar La foto De cómo abajo Al estadio Y de De cómo está En el palco Con Florentino Que normalmente Suelen poner un palco Suelen estar con la familia Tal Y el presidente No suele estar No por nada Sino que no suele estar Con los jugadores En línea general El presidente Pues suele estar Con el presidente Del otro equipo Tema directiva O sea Ellos tienen su palco Pero tampoco Los jugadores Suelen estar En el palco Con toda la gente Antes suelen estar Aparte ¿Sabéis? Así que Bueno No suelen tener A lo mejor Ahí algún palco Privado Y tal Se debe estar Con la familia El rollo Ya sabéis Y era que os digo Y está ahí Al lado de Florentino Así que Ojito Que Rodrigo Juega una de la De estromo izquierdo De estroco penas A mí no me gusta A él no le gusta Tampoco Eso que Rodrigo Haga hecho Que juega O de delantero O de estromo derecho Que es una de las pruebas También Que muchas pruebas Veo yo Pues Rudy El lateral izquierdo Y remata Es que si la parte de arriba Va a estar Rodrigo O sea Es que Oye Malo A ver Minuto 8 Primer ataque Un poco serio Del Madrid Que quiso combinar Benzema Con Rodrigo Pero la devolución De De pared De los brasileños No es buena Mantiene La bola En su poder En Madrid Yo no soy experto En Brasil Y tal Le conojo A Rodrigo Pero vamos Yo toda la vida He visto a Vinicius En la parte de la izquierda Rodrigo De estromo derecho Y luego está un tal Renier De delantero Que estuvo en el Madrid Bueno creo que sigue Estando en el Madrid Y lo mandaron Cedido a la Pulsea De Dortmund Y luego Ahora está En Giron Actualmente Que es como No Unos chavales jóvenes Están fichando Y como que parece Que Rodrigo Vinicius Ha salido súper bien Pero Renier Ya digo Que fue un poco Pufo Ya sabéis Y es de igual Porque todo esto De Rodrigo Vinicius Y tal Viene en una famosa Sub-21 de Brasil Que lo hizo súper bien O sea Arrasaba ¿Sabéis? Existaba muchos jugadores Pero bueno Mundo 9 La pone Rudiger En el área Despeja de puño De Mitreski Y bueno Aparición del lateral Aparición del lateral De Rudiger Desde el lateral De Rudiger Yo digo Que yo Digo Si te gusta Rudiger del lateral Pues sabemos que es un tío Alto fuerte Tal O sea Es que no tiene Las típicas Características El lateral De bajito Tan rápido Así que Ojito Ya ha habido gol No sé en qué partido Gol del Cevino En el partido Contra el Elche Que Está ahí Está el Elche Ya Matemáticamente Descendido O sea Que bueno Y ya dentro Que cabe También se está jugando Un poco la vida O sea No crees que va Súper relajado Ya os digo Y el Cevilla Pues como os vendréis Pues sin Europa Sin tal Cuanto mejor posición Quede mejor Pero bueno Como os digo Voy a poner por aquí Fotitos La primera que tenemos Es la de los jugadores Con el tema de Vinicius Que ya sabéis que no Antes suelen posar en la foto Con el tema de los abonos Aquí Y voy a posar de espaldas Con todo Hasta lo del banquillo Porque este es otro Como vendréis aquí No hay que ser muy listo No hay once En ese sentido Y vemos algunos de cortos Y vemos a otros Que están aquí Este creo que es Lunir Que están Sin el tema de la equipación Luego vamos aquí a Vinicius Que sería este Con 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 Florentino En el palco Y luego vamos aquí Como ha bajado lo que sería Vinicius Básicamente al este Que a lo mejor Lo que criticaban un poco Es que no se han puesto Por aquí y tal Pero bueno Al final Al final es que ya Es criticar todo También O sea Bajo el chaval Al final Un partido que estará mosqueado Porque no puede jugar Porque tal Encima en su estadio Y tal Y bueno Yo creo que suficiente ha hecho ¿Sabéis? Y suficiente bien se lo ha tomado Vinicius Con todo el tema del racismo Y tal Porque diréis Bueno tal Es que Vinicius Juno no habrá Sufrido el racismo una vez Es como cuando a ti te pega No es uno que te pega en un día Punto A Que te peguen todos los días de tu vida O sea que el racismo Sufre Vinicius mucho Durante mucho tiempo En muchos estadios Y en su vida normal Es que cualquier persona de color En su vida normal Sufre por desgracia el racismo Por lo tanto al final Muchas veces No es que ha saltado Es que tal También hay que ver Por qué salta X persona En X momento ¿Sabes? Porque a lo mejor no es por el momento A lo mejor yo te digo negro Y bueno Es que lo ha hecho negro Tampoco es una cosa del otro mundo Claro Pero es que te digan negro todos los días Que te insulten de otras maneras Que te denigren todos los días ¿Sabes? Todos los días Todos los días Es que es como una pared O sea Si tú metes a una pared Y es un puñetazo de todos los días Pues al final ya un día Que a lo mejor con un puñetazo La reventas Y no es que esté muy fuerte Sino que vas pico-pala Y es así Y yo creo que es un poco Lo que ha pasado con Vinicius ¿No? La gota que ha colmado el vaso Pero bueno Minuto 10 Deja de cabeza Menzema en el área No logra cazar Rodrigo Se le queda Dimitreski Minuto 11 Uff Comienza a añadir a Kamavinga Pide perdón En el centro cambiista del rally Minuto 12 Zapatazo de Unai Le hace un extraño Y se lo puede sacar De puño ser verdad Que están hoy ¿Sabes? No les veo yo ahí Jugando la final de la Champions ¿Sabes? Ahora mismo hoy O sea Están un poco Pues bueno No súper relajados Pero No se les ve Con intensidad competitiva ¿Sabes? Y bueno Si yo digo que se ve Que es que A mismo el rally Está 50-50 Prácticamente El tema de la posición 47 para el Real Madrid Y 53 para Vinicius O sea En plan para O sea 40-50 Para el Real Madrid Y 43 para el rally Pero bueno Y falta trejo O sea En el rally Que están hablando De los peloteros Que yo digo Que el rally Al final Es como los azones Es un equipo Que siempre está ahí ¿Sabes? Que siempre Siempre pelea Los partidos Siempre da por sacos O sea Al final Yo digo que luego Y juega también En Santiago Canave Porque al final También se desplaza Mucha gente De su afición Damos que sea Un equipo Súper grande Tal Bueno Antes un equipo De estos ascensor De subir Bajar Tal Depende de la temporada Pero es un equipo Que ha tenido Muchos problemas Económicos Y yo digo Que es un equipo Que siempre compite bien Entre los 13 Se queda Rodrigo Laplot Tendrá Una protestada Del rally Pero luego No puede resolver bien La contra La pierde Va a ponerle La pone Álvaro Camillo Remata Se le queda El balón muerto Y va a penar Unai López Otra vez Y otro nuevo rechace Para el Madrid Es buen Rúdigen Me sigo diciendo Que llegan Con una facilidad Extraordinaria Salvan las líneas De un pase Ha salvado líneas Y tenía un espacio Para el partido De un pase 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 Pacha lateral izquierdo que juega en el Cádiz, 2-15 la ha tenido Camello pero en etapa Carvajal evita su remate a la que ha tenido el rayo, qué peligro con la izquierda, eso es que Camello ojito el delantero va a tener mucha competencia y un montón delantero que está por ahí en el rayo que bueno tampoco que sea la locura pero pero bueno ahí está sabéis, ya veo que tengo un mete con Raúl de Tomás que le ha estado en falta lo que sería el español mucho tiempo y ojito, que estaba antiguamente en el español, seleccionó y vamos, ojito bueno a mí se lo estará pasando bien lo del tema de Rudiger pero bueno, yo digo que yo de la tela izquierda no me veo ya digo que es muy grande, muy fuerte, muy tal, no tiene esa velocidad, la verdad y además es que es el típico jugador que sabemos que no es de potencia de estar todo el rato corriendo, bajando, corriendo, bajando entonces si se le pega a Rudiger desde su casa pero sin puntería, es un tipo atrevido de Antonio Camello, está disfrutando, también es un partido en el que no tienes tanta presión, no te pongan de lateral ligero jugando contra el City, que tienes ahí más presión que un día como hoy, o sea que eso también es como todo también yo creo que el Rayo es que tiene dos medios entre defensivos, es que diré, bueno es que el Rayo defiende bien es que el Rayo sobre todo lo que tiene bien es el bono, el entrenador pero en 16 cabecea Álvaro forzado y no puede darle dirección a su remate, sigue insistiendo el Rayo tanto en la presión como en las acciones muy verticales en cuanto tiene la pelota me pasaba enseñar una foto de Vinicius que estaba dentro del terreno del pueblo, saludando al público y con todos sus compañeros de espaldas, con el V, y en la tele no se ha visto nada es nada, hay una presión no, no, no no es nada, no es nada A lo mejor no ha querido que saliera Vinicius, que también ya sabéis que, por ejemplo, hay veces en lo que sería, por ejemplo, el otro día en el bar, pues ya sabéis que hubo historia con el tema de qué imágenes mostraron, así que ojito. 17, el centro largo de Modric al que no llega a Benzema, parece que coge a Benzema, le pasa algo físico, ya veo que Benzema, ya lo he dicho. Desde que ha ganado el Balón de Oro, alguien le tiene que decir que puede jugar sin él en el bolsillo, porque es que es increíble lo de Benzema, de verdad, a mí me ha defraudado, porque mira que era un tío que yo digo con cabeza que trabajaba que tal, pero es que ha sido un bajón, pero bajón enorme, o sea, yo digo, y ha tenido que relajar mentalmente de tal, o yo no sé, sinceramente, pero está físicamente, de verdad, que ya no es que diga, no sé, juega, que mal juega, le tienen que cambiar tal, no, es que se lesiona cada dos por tres, o sea, de pasar un tío de, físicamente, ser un tío que se trabaja tal, de tener muy pocas lesiones, es decir, es que juega dos partidos y se lesiona a siete, o sea, yo lo de Benzema, flipa, y luego ya, como entre que vuelve de lesión, entre que no sé qué tal, luego está dando un rendimiento entre los partidos que se pierde y tal, que yo desde luego, yo digo que Modric, yo creo que el año que viene, de él va a salir el no continuar y jubilarse, y de Benzema necesitan ya el relevo, o sea, sinceramente, en el certamen ya tener un tío de dosificarle, y el año que viene, no, al siguiente no estaría Benzema, ni el Ramadre. ¡Vamos a escuchar al estadio Santiago Bernabéu, porque estaba previsto esos cantos, cánticos que hay en el Ramadre! ¡Vaya incímodamente gritos de Vinicio, Vinicio! ¡A ver, a ver, oímos arriba ese ambiente! No esperaba a Vinibini, pero han aplaudido, y bueno... ...de Madrid, la ovación del fútbol español. ...la ovación de nuestro país, en solidaridad con Vinicio. Se ha puesto de pie en el palco, saludando a un lado y al otro en el estadio Santiago Bernabéu, agradeciendo el apoyo de todos los aficionados que se han dado quinta hoy en el Bernabéu. Bueno, la opción es que la afición que más pueda hacer, ¿no? O sea, en ese sentido, yo creo que es un buen gesto, bonito, y yo creo que no está mal, ¿no? O sea, al final es que más pueda hacer la afición, o sea, gritar Vinibini y aplaudir, o sea, ¿qué van a hacer? O sea, ahí han ido con camiseta de Vinicio, con pancartas tal, ¿sabes? O sea, no se puede hacer más. Mundo de 19, Galinda Morgo Asensio, hace gestos feos Benzema, vamos a ver qué es lo que tiene, porque sigue trotando. No creo que me van a forzar, pero vamos, que está claro que ahí no es en plan, venga, si está con problemas físicos Benzema, tampoco es un día de seguir. Estamos jugando a la final de la Champions, escucha, que se te caiga la pierna, si no, no te cambiamos. O sea, es verdad que si no está en plan bien, lo único que habrá que ver lo que pasa. Pero bueno, en un momento vende, se pone la grada en pie, se gira hacia el palco, y aplausos para Vinicius, que se pone en pie en el palco para agradecer Karen, ¿no? Quedan más o menos lo esperable y tal. Esto lo digo, luego esto está muy bien, esto es un motivo mental, todo súper posterior, todo súper bonito, me internece el corazón. Pero luego la realidad es, esto se nos va a olvidar dentro de una semana, ¿sabes? Y no me creo yo que toda esa gente que aplaude, no haya ninguno que no haya gritado alguna vez, negro o alguno. O sea, así que diréis que lo que hay que hacer, pues está muy bien el homenaje de aplausos, pero que no se nos olvide día a día. Es cuando se cambia esto, o sea, no vale no llamar negro a Vinicius y luego llamar negro a tu vecino cuando no te escucha nadie. O sea, o cuando no estés en un estadio, o sea, hay que cambiar el alrededor, poco a poco, el comportamiento, la mentalidad. Y sobre todo, el educar a las nuevas generaciones, ¿sabes? Porque por lo menos ya las generaciones, si tenemos gente racista, pues por lo menos intentar que no haya en un futuro gente racista. O sea, al final, o sea, no sé, yo creo que es un poco así y tal, de todas formas se la digo. No se va a acabar el racismo en el fútbol de un día para otro, ni nada de esto. O sea, esto es como el maltrato, los accidentes de tráfico, cualquier cosa. O sea, esto es una cosa que es masacar todos los días, esfuerzo tal, y es lo que hay. Y por desgracia van a seguir sucediendo temas racismo y es que no hay una cosa que se pueda hacer. O sea, no hay un botón, no es un clic que eliminar. Es en plan, pues, una evolución social que poco a poco va a haber cada vez menos racista, se va a ver peor y se va a ir eliminando. Pero, pero a mí la realidad es que no es una cosa que se vaya a acabar a corto plazo. Mundo 22, Tampa y Rudiger siempre de Maliu, que será saque de banda para el Rayo, que está haciendo un buen partido en el Bernabéu. Yo es que creo que el Madrid en sí no está fino, pero no fino de físico, sino fino de cabeza. Cuando aquí en el Madrid está en este clásico de Estados Unidos, ¿el julio, primera, semana de julio, segunda, tal? Sí, sí. Es que yo, a los que se llamaba Valverde, les da vacaciones ya, Iros. Sí, sí, sí. Iros, a tomar el sol. El primer partido, Paco, es el día 23. ¿De julio a ponerle? Sí, ya está. Bien, un mes en junio y luego cada una buena. Bueno, también os digo que julio, o sea, es el 23. O sea, tendrían tres semanas en julio más todo junio de momento. O sea, ¿sabes? O sea, que la liga es, la jornada como tal, no sé si son dos semanas. O sea, las que quedan. O sea, que poner que van a tener mínimo tres en junio y tres en julio, ¿sabes? Es una cosa así, o sea, que van a tener un mes y pico de vacaciones tan mal. Luego que estos jugadores, como venidos, se han tenido navidades, se han tenido ahí puntos, se han tenido historia. O sea, que, ¿sabes? No está mal, ¿eh? O sea, aquí en España no sé cómo serán en otros lados. Pero aquí en verano tiene estrés. O sea, los futbolistas tienen un mes ya de momento. Más luego puente, más luego tal. Bueno, yo creo que descansaditos van. Que de todas formas también no entiendo por qué es en julio y no es en agosto. Porque normalmente suele ser el mes de vacaciones en julio. Y luego en agosto empieza con los torneos de verano y toda la historia. Así que nada, es que no se van a girar ahí a Los Ángeles y todo el rollo. Así que... No sé, tampoco me parece tan tal, ¿no? Pero bueno. Vamos viendo. 123. Según en Sabellas Ascensio, en el calentamiento, en la banda, no calienta Álvaro. Que es el nube de repuesto que tiene Ancelotti en el banquillo. Que es la que os digo. Tienen que ir con el tema de Álvaro dándole minutos. Lo único que también está Ascensio, que le tienen que hacer la pelota a Ceballos. Oye, dice en plan peloteo, ¿sabéis? Pero bueno. Mucho mejor que si pudiera dirigirlo con la cabeza. Un globo imposible para la reina. Para la reina, para el porteo, que es el portero del Sevilla. ¡El empate, Carlos! Quinto gol de Tete Morente. El malagueño se quejaba a Jesús Navas en el suelo. Pues un poco como en la zona del cuello, ¿no? Por ese salto del futbolista malagueño. Lo celebraba el banquillo licitano. Que ve, pues bueno, que a pesar de estar defendido, sigue dando la cara del conjunto. Y también lo celebra en la afición. Pero va en empate, ¿no? Lo que están diciendo. Que va en empate. Que va el Elche, el Sevilla 1-1. Y el Villarreal ya ganando 1-0 al Cade. No sabéis que en Francia, pues ya sabéis que tal. Y es la que la palabrita que utiliza aquí el colega, para lo del tema de estar domesticado. ¿Sabéis? O sea... No la he hecho con referencia claramente racista, pero... ¿Qué día has elegido para utilizar esa palabra? De verdad, ¿qué día has elegido? Pero verán, sí que se le ha entendido de que, bueno, que en Francia sabéis que el futbol es de otra manera. Es como cuando vienen de Argentina o de Brasil o de otra liga. O sea, al final, cada liga tiene su hueste, ¿sabéis? Y en el caso ya sabéis de lo que vienen siendo de la liga Santander, pues es otro rollo. En Francia se permite muchas más faltas tal. Si no miran, por ejemplo, Messi. O sea, un animal. O sea, animal a lesiones que se ha llevado de las huestes que le dan. Entonces, sí que verá que aquí hay una determinada serie de entradas que no te dejan. Entonces, jugadores como Kamavinga, que son menos en defensivos, que al final tienen que hacer ese juego más tal, pues, bueno, pues es un poco como lo que le pasaba a Casemiro, que salga la premia y las expulsiones, ¿no? O sea, al final también, ya os digo que no es el único, ¿no? Pero bueno. Bueno, ¿sabéis? Dentro que cabe, yo creo que a Vinicius, pues bueno, pues estará haciendo un poco la pelota con el Prezi ahí hablando tal, pero vamos, que yo qué queréis que os diga. Pero bueno, un minuto 26, la pone Rodrigo en el área, cabecea Valverde, que parece que toca a Fran García, pero me da la saque de puerta a Gil Manzano y igual da Valverde, minuto 27, con él para Madrid, minuto 28, con él en corto, eh, eh, bola para Camavinga, la frontal, chuta de rojita y fuera. Y con peta y los servidores de FIFA, como me gusta, chicos. Pero bueno. Ahí con el tema de la publicidad. que siempre os digo que me mola, bueno, por lo menos les patrocine el agua, diréis, ¿por qué? Pues por lo mejor que les patrocine el agua, que no el vino. Ahí, o sea, que entro, que cabe, pues hasta que tengas patrocinadores, o mejor esto que no, que no otra cosa, ¿no? Así que bueno. Y Benzema ahí sigue también, por cierto, que ahora está mirando ahí, a ver qué tal, pero no pone que siga, que haya calentamiento de ningún tipo, que haya cualquier tipo de historias, ¿sabes? Ojo a Leyen en el Bernabéu. Ojo, porque volvió a tenerla el rey, o quinta llegada del equipo de Vallecas, Melchor, mira y da hola, como dice, ay, 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 ay. Sí, sí, se estaba lamentando de esa ocasión, estaba muy lejos, pero Leyen es un jugador que le pega duro al balón, estaba hablando también con su segundo, corrigiendo posiciones en el terreno, el juego quiere un poquito más de su... Le ha salido Churrillo, pero esta vez es la pegante de la rey, está ahí. Estamos en las ocho de la tarde, repaso marcadores, en ECHE, recordamos el arra, en el casi treinta de la primera mitad del Sevilla con diez, el CHE uno, Sevilla uno. Bernabéu Manolo, en el Vallecor, arriba en el canal. Un vendamiento veinte y nueve, disparos lejanos de... de falta directa del Ello, pelota en las manos de Coutuas, estaba lejísimo. Últimamente también los defensa, así que es verdad, y están empezando a sacar temas, faltas y tal, pero bueno. Por ejemplo, se ha visto a la BAN el Madrid, pero... no me... no me convence. y va Modric, se coloca la cintita del pelo. Yo que le he llevado bien de cabeza, pero bueno. gira el cuero, va a ejecutar con la derecha, la pone Luca Modri, la cierra área pequeña, sacó de cabeza, ahora con todo Cadena... Capítulo Arnitro, en Vallecor, en el partido del Real. empate, y con uno cero, ¿en qué minuto estamos? Uy, ha tenido Manu Trigueros, el segundo para el Villarreal, salió de Esma, fuera de su área... Lutrenta, fuerza otro corner Rodrigo, tampoco bien valio, el chute del brasileño. en su zona, algo levantado al Cádiz, tirada a la Serina, ha dado a Amido, le paro por arriba, el travesaño de la portería de Benesco, a punto de hacer el segundo, estamos en el veintiuno y medio. Mola ya lo listo, que bueno, decíamos que no estaban conectados, tal, pero bueno, también de todas formas, es que tú tienes que estar atento a que el árbitro ponga el balón en juego, o sea, al final, ¿quién tenía que haber esperado Gil Manzano para poner el balón en juego, o sea, al final que no estuvieran todos colocados, de todas formas, también os digo que aquí, en fútbol tienes que estar así, si no te comen. Bueno, no es una cosa deportiva, pero ha subido gola del marcador. El 31, se queda a tener un espejice, que se ha llevado un golpe en la cara con Nacho, con bocadilla del saltado. De todas formas, si no hay cooling break, que hace Frank García bebiendo agua en el banquillo, ¿sabes? O sea, al final también hay cosas que es como en plan, sí, bueno, no ha sido un gesto en Madrid, pero, pero es como en plan, si la pelota está en circulación, tú sabes que tienes que estar en tu puesto, ¿no? O sea, al final también, Gil Manzano es el culpable, pues es el que pone en circulación la pelota. Deja caer el balón en medio de los dos, Benzema, ¿no? Yo lo he visto también. Repito, y lo voy a demostrar con imágenes. Frank García estaba bebiendo agua con el balón. muy bien. ¿Sabes? No se vayan de agua. Bien. Y el gol metó 32, lo celebra absolutamente Cojo, se queja el rayo vallecano, porque Kroos ha puesto el balón en el juego rápido, un bote neutral, pase filtrado de Valverde en el área, te corta la mención y marca la puerta vacía vamos a ser sinceros que aquí esto es lo típico el gol bonito no es es así pero bueno unos son muy listos, los otros son muy empanados Madrid tiene para nada demás cosas, esto diréis como se resuelve metiendo goles se imagina que en realidad se queja de que el balón no te debe ser para ellos sin nombre de Real Madrid, tiene un cabrera importante, ya ha habido amarilla Álvaro García y Benzema todo esto cojeando más que antes y Benzema yo creo que no debería esforzar, sinceramente, si no estás para jugar pues es lo que hay más y ya está, y es que Benzema no está para jugar, hoy está lesionado ya no lo puede cambiar, lo que tiene que hacer hoy Benzema es llegar y empezar a pensar por qué está lesionado, por qué se lesiona tanto y cambiar las cosas o sea, 100 más cada vez que pueda el Villarreal son 30, 35 pases hasta el área contraria así que estamos con el Villarreal remando contra corriente de momento el Cádiz 33 y medio Villarreal 1 Cádiz 0 reacciona el Sevilla aunque está con 10 al gol del Che si lo hace además con Eric Lamela que se está convirtiendo en el jugador más protagonista marcó el gol y ha dado un buen regalo el de Sidi que no ha sido capaz de aprovechar está muy entretenido el partido con llegadas de los dos equipos 35 de la primera el Che 1 Sevilla 1 el 24 zapatazo de Easy manda a corner Courtois qué mala idea tenía ese chute no para de intentarlo de lejos el rayo hay que buscar un poco el desequilibrio yo creo que tampoco es para tanto el tema de de esto o sea, de o sea, de o sea, de o sea, de para tirar de fuera o sea, puede buscar desequilibrio con Álvaro García y tal o sea, de y el 2-18 para Pedro me imagino 21-18 ¿no Pedro? no, el 22-22 para 22 para Pedro el 22-18 me tenéis que meter 4 goles Lewandowski que yo creo que tiene ganado el Pichichi Lewandowski sinceramente por mucho que quiera apurar ahí Benzema es lo que hay y aparte que hoy a lo mejor juegas y no puedes jugar el resto de partidos ¿sabéis? o sea, que a lo mejor hoy juegas malamente este y te lesionas para otros dos más o sea, que nada pero bueno yo creo que Benzema lo que tiene que pensar es que Fiesta se ha metido con los del Balón de Oro y que le ha arrastrado todo el año ¿sabéis? o sea, hace más 135 235 232 minutos después en Madrid con gol que bueno que es verdad que entre el partido del otro día de Valencia el partido del otro día del City y una cosa hacia otra es verdad que Madrid madre mía no de nada pero bueno lo que tiene y es una tarjeta muy clara pero como no hay nada más que eso pero no nos tira más que golpea nos tira para final la tarjeta es clara te precipitas cuando ves una cosa tan grosera muchas veces te precipitas en mitad no piensas muy bien lo que pasa pero bueno pero bueno porque se ha equivocado porque lo que vas a hacer te vamos a matar pero testar está bueno testar sí pero que no testar y volvemos al ECHE uno Sevilla 1 que pasas en Arra ha habido una buena acción de Lucas Bollé este hombre es capaz de dar un pase incluso cayéndose ahora mismo en la frontal no pudo llegar Fidel atrapó Dimitrovic la verdad es que están permanentemente los dos equipos o bien en un área o bien en la otra se lo está pasando bien el público el que no para Carlos es Vendilívar sí y además enfadado porque no termina de ver a su equipo cómodo recordamos que está con uno menos por esa expulsión de Pape Gueye y sin embargo es el argentino que sí que está disfrutando bueno lo que se puede con su equipo y de momento ve que las piezas funcionan y el sistema de juego empieza a encajar 38 de la primera en el Martínez valero 1-1 entre Elci y Sevilla están ahí en el Sevilla que le han expulsado uno estaba mirando y es verdad que le han expulsado para Pequeye aunque Sevilla tiene uno menos no sé muy bien por qué porque no no están ahí atentos al 100% pero ójito 3-37 posición larga de Madrid volcada en la banda derecha Valverde y Carabajal porque está quedado por la otra banda entre Rudi y Rodrigo ya digo que no es el día luego también el centrocampista ya está por ahí bueno están jugando con un 4-1 4-1 a cambio de formación y estaría Murray y creo detrás de Benzema Valverde tirado a la derecha y Rodrigo a la izquierda y luego lo que es la camalinga deslace con Nacho a la vital esperamos cambio de formación no me convence como las cosas que está probando hoy en Madrid porque está a 4 puntos y le quedan solo 6 al juego y tiene que jugar todos los de delante y en Villarreal ¿qué está pasando? la ha tenido Gerard Moreno sacó el correr desde la izquierda Dani Parejo peinó en el primer palo Nico Jackson y al segundo remató a portería Gerard Moreno ha tenido de nuevo el segundo el Villarreal 2-39 vaya caño de Rodrigo para meterse en el área no pudo no pudo luego sacar un buen pase abajo pero sigue tocando el Madrid sin perder la posesión que en realidad de luego le ha sentado muy mal el gol ¿sabéis? pero no sé yo jugar por dentro la internada de Kiko Fevenía saca defensa del Cádiz 1-0 gana el Villarreal en el 39 de la primera parte se pone a 5 de la Real Sociedad a la que obliga a ganar un partido por si acaso a lo mejor no le falta pero lo que pasa es que la Real tiene que jugar en el campo del Atlético este fin de semana y recibir al Sevilla en la última jornada después de lo que haya pasado en la final de la Europa League y el Cádiz pues se queda como estaba 3 por encima del descenso como vale luego el Getafe o el Español vida mucho más que complicada es abrir una bolsa de pipas del piponazo de grejosa y sentir algo distinto tranquilidad paz y es que las pipas del piponazo son las pipas de la vida porque te relajan ¿sabéis que el magnesio de las pipas del piponazo de grejosa tienen todo lo necesario para el buen funcionamiento del sistema nervioso las pipas relajan las pipas del piponazo son las pipas de la vida 1 minuto 40 disparo muy lejano de Rodrigo también muy desviado el caño de antes a cámara lenta es una cosa preciosa bueno el cambio de gol de hace el Benzema que ya sabéis que no lo hemos dicho pero es el cambio de cargol que es con el tema del pichiche que la ha tenido Iván Alejo y que se queja de un pisotón de Pau Torres Sergi Gordiola no sé si el piso con razón se lo ha hecho solo se queja sobrino pero es que no aparecía en el predio ya nada Sergi Gordiola si para tener el centro del área los dos han cruzado y igual la pesada que sí le ha tenido Alejo para donde Pepe Reina abajo y va para adentro el disparo del futbolista Valle Soletano un minuto 92 se van a lanzar en el Bernabéu se deja sentir la afición en el rayo en San Martín yo creo que habrá bastante afición pues ya digo que si no los equipos de Madrid de Madrid filtra por dentro recibe solo Unai López Unai López vuelca la bola en banda brecha para Batiú sale Batiú quiere lacer el 2 para una Rüdiger ya llega Kroos en la ayuda y sin palazón en el cuero pactando para Unai y le tiene el balón y le dura por la pelota con el 23 sabía que también fuera del juego Unai tras un rechace pero entraba Courtois y ahora y se ahorra levantar la bandera en el juego de línea Y bueno va ganando ahí en el partido del Villarreal que están jugando en esta de la cerámica encima lo voy a mirar por aquí para confirmarlo pero creo que es así No sé si lo decimos porque no lo pone por aquí pero lo dejo están jugando en esta de la cerámica pero de todas formas los normales eso y como digo van a no 2-0 en la vida real o sea que cada vez lo tiene jodido López 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 al centro campista en el punto de penalti No, no ha ido a pegar al balón y ha pegado al césped Paco lo pegamos al césped sí al césped lo ha pegado yo te iba a decir que el topo lo ha hecho un penalti clarísimo la verdad es que el bar entre o no entre pero tenía que haber entrado de oficio tenía que haber entrado ahí me quedan flipados porque es que no lo veían a poco armad el tío no sé ahí te puedes dejar los ligamentos de la rodilla pero sí yo también a lo mejor lo quitan está revisándolo ahí el bar pero nada veremos el tema es que está ahí en plan en modo pechichi pero pero bueno en la segunda jugada la tuvo Messi para marcar el segundo ahora ha sido el primer muy tajo de Jeremie Pino ahí no sé pero si está adelante espera Miguelito estamos en el positivo eh una gana anulada es que le ha dado la ventaja a Jeremie Pino pero no lamentable que es un lungo por eso no sé Pedro pero tiene anulada ahí el gol del Villarreal que bueno se gana un 1-0 pero bueno es que no hayan quitado el penalti por el pisotón aguantó claro claro sí hombre no o sea un pisotón que deja un tío viciado en el área no es penal y expulsión claro él está diciendo que forcejean los dos es que están esos tiempos se ríen se ríen reaccionan pero agarran y la agarra vamos a ver si es así ¿cuánto tiene el planario que está ocurrido un gachondeo si no sabéis chicos pero bueno sin más un gachondeo menciona los mucos que ya sabéis que sigo medio constipado con energía no un jodido pero bueno es lo que hay y acompañando el colegiado Gil Manzano pidiendo explicaciones y muy enfadado por la consecución de ese gol esto es para el niño que hay quien diría si te tiras ahí tú solo pues el resto del equipo estaba bueno estaba a todos los que hay y te tiras el primer tiempo el martínez valero en efecto ahora se llega al final empate a uno entre elche y sevilla carlos en serio con el millarreal El Villarreal 2-0 otra vez Un gol de Jasson Ya sabéis que el Villarreal está claro que es mejor que el Cádiz Yo digo que hay equipos que con todo el respeto del mundo sabemos todos que no están en segunda Porque no defienden los que tienen que defender Porque si fuera por nivel hay equipos que no tienen nivel Solo son un pelín mejor de los que están en segunda pero no tienen nivel de primera Y el Cádiz sinceramente pueden decir mucho el tema arbitra Mucho tal pero a mi no va a gustar el Cádiz si está bien Si veis lo de Pacha No, lo está viendo De cierre y se pone a regalar La ocasión mano a mano del Villarreal Al ratito De cierre va a dejar de cabeza y se ha dejado tantito al delantero del Villarreal Gol Ahora de cierre una falta La tiene que botar en largo Último minuto de la primera parte Se la da directamente a Gerard Moneo que está delante Gerard Moneo a Jackson Gol Pero esta es la peor para ti de todas porque es que tiene el palón parado Va a sacar una falta como tú dices Para ponerla en largo y ser verdad Voy a ir actualizando por aquí el tema de la clasificación un poco para ver Están jugando menos partidos para ver un poco Tema de descenso Tema bueno pues en definitiva Ver un poco ahí los cambios que ha habido De las fiestas que ha habido Y lo he dicho chicos Nada Tema clasificación Ya sabéis que de momento Cambios con el resultado Pero recuerdo que van ganando 1-0 el Real Madrid Que supone esto Pues que está lo que sería el Real Madrid De segundo como tal En segundo puesto virtualmente Porque habrá que ver lo que pasa en el Atlético de Madrid El Villarreal pues ha ganado su partido O sea ojito ahí la Real Sociedad Que ya os digo que si gana como tal lo que sería Los dos partidos que le queda el Villarreal Y pierde los dos en la Real Sociedad Le quitaré los puestos también O sea que ojito Pero bueno Luego por lo demás En el Elche-Sevilla El Elche al final está ahí abajo del 2 O sea que Matemáticamente descendido Así que da igual Y el Sevilla pues con el puntito Pues provoca que Se meta por aquí Empata con el Girona Básicamente De cara al Real Ya que gane El tema del partido y tal Pues A 100 de menos Pero bueno Y luego lo que sería El Cádiz Pues será Código Si gana en el día de hoy Se planta con 41 puntos Según va a ser la línea de corte Pues va a ser esos 41 puntos 42 puntos Yo creo el tema del descenso O sea que al final De los partidos que quedan Pues tienen que ganar uno Y empatar otro O sea El Cádiz sobre todo Tiene que hacer lo mismo que haga el Getafe Que haga el Valladolid O mejorarlo Y el Español O sea Lo tiene muy complicado No os digo O sea el Español Yo creo que ya estaría casi descendido Pero bueno Va a depender otro puesto Pues entre Almería, Cádiz, Valladolid y Getafe Yo creo O sea El Celta yo creo que ya al final Tiene 40 puntos Yo creo que se van a librar O sea muy mal Se tiene que dar para tal Y habrá que ver Y el Almería Están un pasito por delante Habrá que ver Nosotros como digo partidos que os voy a comentar Esta noche ya sabéis que os comento El Español El Atlético de Madrid Ya sabéis A las de la noche Mañana va a haber más fútbol Porque os voy a comentar El United contra el Chelsea A las 9 Ya sabéis que luego El sábado Comento el Sevilla Contra el Real Madrid Que se juega a las 7 La jornada 37 Es el único partido que se juega El sábado Y luego el domingo Se van a jugar todos A las 7 Pero nosotros nos vamos a centrar En el Atlético de Madrid Y Real Sociedad Y nos vamos a centrar En el Barcelona Mallorca Que por ser Ya sabéis que Creo que las dos primeras jornadas Se juegan todas a la B Y lo que vienen siendo Las dos últimas Se juegan todas juntas No sé por qué El partido de Real Madrid Se juega como tal El sábado La verdad es que una cosa extraña Y luego ya Para la siguiente semana Pues el miércoles A las 9 Os voy a comentar la final De la Europa League Que sería la primera final Que os comento Básicamente De las que ahí Me refiero De Champions De alto rollo Y poco más Y os quito Este sábado no El siguiente Sería la final De Champions Femenina Que serían las 4 El Barcelona Contra el Vodopurgo Por lo tanto Os quito Se vienen finales Ahí muy interesantes Partidos muy interesantes Yo digo chicos Vamos bajando aquí Volumen Porque ya sabes Que están con el tema Ya de la publicidad Son a ponerle A leer mensajes Y historias propias Suyo Así que nada Y luego deciros Que esta noche También va a jugar El Betis Contra el Getafe Que ya se ha visto El Getafe Como va Que todos los partidos Ya son importantes Y tal Pues sobre todo Se cruzan mucho De arriba Con los de abajo Y tal Y todo el rollo Y os quito También a ver Que hace el Getafe Yo digo que hoy Imagina que pierde O sea Imagina que gana Bueno Que pierde el Español Y gana el Getafe Pues ya el Español Hoy Para cosas que hice una idea Bueno Si pasara eso Comienza Voy a hacer el cálculo Aquí con Todos vosotros O sea Si gana el Getafe Se planta con 38 puntos Y si pierde el Español Se quedaría con 34 O sea Que si gana el Español Bueno Sería Puede no conseguir 40 puntos O sea Que Bueno Sabes Pero más vale Que no os pase eso El Español Yo digo que lo tenemos Jodido Yo lo veo Porque al final El Español Pensar Que tiene que Que hacer Lo que hagan estos Y mejorarlo Sabes Y aún así Son 4 puntos De diferencia Sabes Con equipos Con respecto Como por ejemplo Valladolid O sea que en el momento En el que El Getafe Ese plan De 38 puntos Matemáticamente No está descendido Pero Quedaría una jornada Yo creo que al final Habrá que ver resultados Del día de hoy Y tal Pero básicamente En esta jornada Casi ya se va a dejar El Español A lo mejor Como descendido En el domingo Ya Si o si Ya se certifica Quien baja Con el Elche Y luego ya Para la última jornada En la última posesión Yo creo que va a ser Más o menos El tema Y es la que os digo Estadísticas Del partido Que es lo importante 57% Para el Real Madrid De posesión 43% Para el Rayo Esto lo hemos mirado En lo que serían Los primeros minutos Ya sabéis que esto no era así O sea Iba ganando Voces en el Rayo Que ya digo que la senta Muy mal de ese gol Y esto y que opinas Del gol de los del Rayo Y tal Pues al final Es que estamos en el M Pero o sea Es que al final Es la pérdida De intensidad competitiva Que es una cosa muy importante Que el Real Madrid No está muy fino O sea Benzema primero está lesionada Y está intentando Pelar por el Pichichi Y tal Pero ya sabéis que un gol Lo cambia todo O sea es que se hace el fútbol Y al final Lo que no puede ser es Frank García Bebiendo agua No hay un cooling break Y tal Es que esas pausas Que tienen algunos En los jugadores De No sé Hay cosas sinceramente Que no Y yo opino Que una de ellas Es eso Pero bueno Luego de lo ganado Llevarían 26 De lo ganado De lo que sería El Real Madrid Y 21 El Rayo O sea que tampoco iría Con una diferencia Muy grande Pero bueno Ahí irían Luego el remate O sea porque os hagáis una idea Lleva 6 el Real Madrid 8 el Rayo O sea que va ganando El remate El Rayo Aporta solo lleva 1 el Real Madrid Que hace el gol Y 4 el Rayo Por lo tanto al final Lo normal El Rayo lleva Más remates Y más remates Aporta Y va ganando El Madrid Sabéis Fuera de juego Lleva 2 Lo que viene siendo El Real Madrid Y 0 el Rayo Que sería De las pocas cosas Que gana El Real Madrid Bueno y junto con los corners Que lleva 4 el Real Madrid Y 2 el Rayo Pero bueno Están ahí un poco así Así Que ya digo Que no termina de dominar 1 Pero bueno Ojito Pero ya digo Que los tiros a puerta El Real Madrid Porque os hagáis una idea Se ha tirado 6 Que el Rayo Ha rematado más veces Ha rematado más veces A puerta Y ya digo Que el Real Madrid Si efectividad es un porcento Al final es lo que importa En el fútbol Pero es que otra cosa Es una idea Se le ha sido Es si el Real Madrid A puerta Y hace el gol O sea que imaginar Luego pasa 285 por parte del Real Madrid El Rayo 208 O sea que bueno Tampoco hay mucha diferencia Balones perdido Lleva 38 El Real Madrid Por 37 Del Rayo O sea que No son menos Han perdido el mismo balón El único que el Real Madrid Ha recuperado 37 Y el Real ha recuperado 30 No se nota Ahí el músculo Pues se nota Que sí Que el Real tiene Comienzaña Que tenía ya Un jugador interesante Pero se nota mucho Lo que sería el tema De Camavinga Valverde Por ahí y tal Pero bueno Parada del portero Lleva 4 Courtois Que Se denomina San Courtois Porque lo de Courtois Sinceramente Es espectacular Se han hecho Muy buenas paradas Este año Lo único que se ha fijado En España Para el tema del Zamora Y tal Es el tema de la portería Se lo creo Yo creo que Deberían de De mirar un poquito El tema de De cómo dan los premios Tal Ya supongo que yo Para mí Al final Debería de haber Un premio De paradas O sea En plan Del que se ha hecho Más paradas Como tal Que nunca se sabe Si es una cosa buena O una cosa mala Pues yo digo que al final También si te has hecho 80 paradas Están tiradas 80 veces O sea que muchas veces A lo mejor Es una cosa buena Pero también A lo mejor Courtois No ha tenido la acción De eso Porque tiene mejores defensas Y no la han tirado Tanta veces O sea que No sé Pero deberían de De mirar el tema De los premios De los porteras Analizarlo Y ir viendo un poquillo Ahí a ver ¿Sabes? Para que A lo mejor Ter Stegue Tiene mérito El tema de la portería A cero Pero también Es en base A la defensa O sea A lo mejor A nivel de parada No sé Tenía que verlo Un poco Porque al final Va todo encadenado También el tema De Karim Benzema O Lewandowski Si termina Haciendo Pichichi Pues al final Estamos en la media Siempre Al final Si tienes Un buen centro De campo Que te da Buenos pases Al final Todo está encadenado Pero Deberían de plantearse Los premios individuales A mi El tema De no He conseguido Más porterías A cero De nada Te vale Conseguir 10 porterías A cero Si luego En el resto De partidos Están metidos 8 goles O 90 goles O sea Que al final También lo das Porterías a cero O sea Al final Es como Según se mire ¿Sabéis? Pero bueno Luego Falta Cometida Lleva 3 cerra Madrid 5 el rayo No están haciendo Mucho Porque para Deportar del rayo No había Ninguno Porque Deberían En la Entra La puerta Ha sido Gol Tarjetas Amarillas Llevaría Una El rayo Y tarjeta Roja No Llevaría Ninguno La tarjeta Amarillas Salía Álvaro García El estremigero Por delante Por protestar Ahí El tema Del este Cambios Que podemos ver Rudiger Del lateral Ligero No me está Digustando Ni me está Gustando Y lo de Nacho Por ahí Pues nada Habrá que ver Lo de Benzema Si se enfría ¿Sabéis? Si no Está Benzema Pues lo siguiente Sería que Pasara a jugar Rodrigo De delantero Y a lo mejor No meterá A sense Estremigero Que es donde Mejor lo hace Junto Con el tema Del falso Nueve Delantero O sea que Por la banda derecha Juega a sense Pero yo Me gusta más Por la parte De la izquierda La verdad De falso Nueve Tal O sea que A lo mejor Meter ahí a sense No sé No veo que habrá que ver Este es lo que Si Carismen Si me han jugado O Rodrigo A sense Se va intercalando La balda No van a probar Con un mal verde Delantero Ni creo que vaya A sacar al chaval Este joven Al Al Álvaro Rodríguez Que molaría Que le sacara ¿Sabéis? Pero Yo creo que no Y luego poco más Militar Se la ha dado a descanso No creo que Hoy Si es el 14 partido A lo mejor Se la en el minuto 70 Y tal Para que esté Un ritmo competitivo Lo mismo pasa con Suvameni Lo mismo pasa con Mendy Hazard Hazard Encima está muy musqueado Porque ya sabéis que Le ha querido fichar el Montreal Y Hazard ha dicho Que no hay Que sigue en el Madrid Y diréis ¿Por qué? Porque el Montreal Le quería fichar Pero no ¿Cuál es el problema? Que cobraría menos Entonces ha dicho Bueno Pues yo termino mi contrato aquí Que total O sea Ya el nombre Lo tengo perdido Como quien dice Y ya al final Se me contaron En el Real Madrid Y luego ya A ver qué ofertas Tiene Ya digo que Hazard va a ser Un de sus jugadores Que al final No le van a hacer Una oferta como a Cristiano En los dos millones Ni se van a pelear Fútbol árabe Ni Ni chino Ni nada por él O sea que es una cosa Que ya digo Al perder nombre Ojito Y luego por lo demás Nada Sabéis A lo mejor En algún momento Se van a jugar Yo creo que si se van a jugar Se van a jugar Por Madrid Pero bueno Los cambios tampoco Ya digo que Que bueno Queremos viendo Que están ahí Con los resúmenes Y con toda la música Con los resúmenes Que tampoco ya Ya hemos dicho Resultados Tampoco tiene mucho mal O sea al final Yo digo que Lo que veis Es lo que hay O sea al final Bueno No creéis que me tendría Nada que molar Mucho ya digo El partido Del Madrid O sea yo no estaría Confiante de De que puedan ganar O sea ahí O sea que Ojito Luego hoy No sé Si hay final De la Copa De la Reina Femenina También No sé mi final O creo que ayer Hubo la anterior Que ganó 4-0 El Atlético de Madrid Y hoy no pone Nada por aquí Pero creo que Hay Que hay eso Pero bueno Veremos Pero bueno Veremos Ya está Se me ha toque Con el tema De la música Que es que me parece Asurda Decimos realmente Que le pongan ahí Música Para que salta ahí Todo el copy Pero bueno Está a punto de empezar Ahora No hay ninguno Aquí que ponga Que esté calentando O hago un historia De esto O sea que En principio De cambio Están ahí a tope Que están ahí Con el tema No sé si está Pero bueno Empieza ahí Un minuto 46 Ya sabes La segunda parte Y de momento Pues no pone aquí Que haya cambios O sea que en principio Salen a jugar todos O sea que Karim Benzema No sé Yo creo que Solo al final Está claro Que no tiene nada Torcido No tiene nada De tal Porque no hay No hay una entrada No ha habido un tal Así que tiene que ser muscular Así que Bueno Es decir Una molestia Que luego también Ya digo Que llega un punto Que hay que dar En mi semana Tiene que estar Muy confiante En sí mismo A nivel físico Porque no es muy Cuando sabes Que cada dos por tres Te lesiona Y también ya tienes Cualquier cosa Como tal Y Y ya como que Sabes Como que le sienta Como mal O sea Vamos que ya está Con el miedo De lesionarse Duelen 17 Corta cara Bajar en el Avance de Frank García Que no deja De intentarlo Por aquella banda Con Álvaro Cambios para la segunda parte Alguno en el Villarreal 2 Cádiz 0 Uno Paco en el Cádiz Se ha ido Fede Sanemeterio Ha entrado Rubino Alcaraz No quita El pase fino No 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 Se ha quitado Sanemeterio Que tenía la manilla Fede tu amor Oye Algún cambio En el Real Validuno Rayo Valle Cádiz 0 De momento Me cambios ¿Cómo está Benzema Miguel? Bueno Ahí sigue Benqueante Está calentando Álvaro Rodríguez En la banda No sé qué Vamos De una forma Segunda parte Del Eche Uno Sevilla Uno Sí Se ha retirado Nico Fernández De entrada Alex Collado Está con un mal Recuerdo Del Eche Nos he preguntado Público Si Vestecia Estaba ya confirmada En los estadios Bueno Pero no se sabe ya mucho Confirmada no Pero en torno A los 45.000 Estudadores En el momento ¿Cómo se puede Se ha publicado ¿Cómo corrientes? 5.800 ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Tienes la de Vicky Arnal? 15.000 También los ten ¿Y la de Elche? Pues todavía Tiene mucha asistencia Pero no creo Que haya más De 10.000 Bueno Pues ya sabéis Que al final Los partidos En plan Que no son De Real Madrid Pues ya sabéis Al final Entre los dos Sumaría 25.000 En el partido De Real Madrid Son 45.000 En un partido Opuesto Por lo tanto O sea Hay que ser realistas Que el fútbol Está evolucionando Y es que la Código O sea Superliga Santander Tienen que bajar 5 esta temporada Y subir solo uno Porque la gente Ve calidad No le puedes poner 40 partidos Porque la gente Al final Le pones 40 partidos Y se van a ver Los 5 buenos Ya está O sea Sin más Pero bueno Minuto 48 Balón largo de cross La pelea Bali Rodrigo lo gana El lateral del rayo Vuelve a salir Y el rayo con fuerza Como en el primer tiempo Que vamos Que tampoco Lo habrán metido Una charla Muy motivacional Yo creo El entrenador del rayo Pero tampoco Están jugando demasiado Sinceramente Pero bueno Vendo Minuto 49 Hay falta de Ices Pre cross Se ha llevado un golpe En la cara Ices Del alemán En la protección Del balón Así que nada Vamos viendo Y ahora os enseño Una foto De lo que viene Siendo del entrenador Del rayo Por si hay gente Que no sabe Quien es Y son la segunda parte Alvaro Con un disparo Dezano El balón Que lo tiene el Madrid Cuatro de la segunda mitad Todo igual En los pedos Hay gente En el batillo De Sevilla Que está con 10 Y empatando a uno En el Che Se agarra Sí, sí Está ahí Rakitic Bueno, mucho cambio En el lado del Sevilla Que tampoco es para tanto ¿Sabes? No digo que al final Es un partido Que suficiente El Sevilla este año Con no descender Y tal Con toda la que han tenido En el segundo campo El guardaveta Galitano Ha salido En esta segunda parte Insaciable Villarreal Que quiere más Después del 2-0 De los dos goles De Nicola Yasson Sigue jugando Como quiere El equipo De Quique Setién La boca En el cari Viene Rubén Alcaraz Cerrindo Para el Pacha Espino Protagonista Absoluto Esta vez negativo De la primera parte Protagonista De los goles De Villarreal El Pacha Que retrasa Tres para Alcaraz Que es el hombre Que ha salido En esta segunda parte Ahí está moviendo La pelota Ahora hacia la parte derecha Nada juega muy tímidamente El Cádiz Entrega ya la pelota Para que La juega de Alberto Moreno Ahora la recubra Lejos con centro Sin problema Reina Cuatro Segunda parte Sigue mejor El Villarreal Torcero Gana el Cádiz Bueno En feo Lo tenía que haber hecho En el descanso En el descanso Que para eso Ha tenido un cuarto de hora Como tal Yo creo Vinicius ahí Pero bueno Es lógico Y es normal Que aprovechen No digo chicos Ojito Álvaro García La tres ligero Ya con la tarjeta amarilla Que eso cambia Pero bueno Ya no es lo mismo O sea En plan Frank García ¿No? Porque tiene ahí Amorista con tarjeta amarilla Álvaro García En la parte de arriba Y a Frank García Que sería Álvaro García Estrumo izquierdo Y el lateral izquierdo O sea que eso ya Si que hay problemas Pero bueno Vamos viendo Y tenemos por aquí Lo que sería Fotito del entrenador Del rayo Que sería Este de aquí Y vemos aquí Anche Lo tiene de atrás Que tengo como un entrenador Ahí está Que tampoco Que diga Guardiola ¿Sabéis? Pero Es un entrenador De estos ¿Sabes? De No sé Si yo fuera El típico Presidente Que tuviera Me equivo A punto de descender Tal Pues diría Pues mira Este me puede salvar Como una gente Tal Suele Tener equipos Competitivos O sea que Ojito Entonces Encontra ahí Una amarilla Una y López Una y López Por agarrar De forma clara Cama Venga No lo tomaron Tal cual Antes del Mundial Ya empezamos a decir ¿Te acuerdas que tuvo una lesión? La lesión del Papu Pues el Papu ¿Recordáis? A partir de ahí Pegó un bajón Pero es que Ha pasado llaves O casi se leen Pero ha dicho Paco Se va jugando Tres, cuatro semanas Como dijo Javi Gómez Con una fastidia Y plantar Ha dicho Marito Una cosa Y más Desde febrero Si yo es que A él y a Benzema Si me vayan ya No, no Y a Vinicius Paco Hay que mandarle de vacaciones También en mecas Tal cual Que se vayan todos Porque no juega Si el Madrid no se juega Nada ¿Por qué no? ¿Por qué juega? No diga Benzema También está Pero Benzema Porque quiere ser mi chichi Pero hermanos Que me quedan muchos goles Para ser mi chichi Vamos a ver Y quedan dos partidos Nada más Sería, vamos Sería un minado Total absolutamente Y me imagino Que el chico Y la verdad Que no tiene un brazo De la lucha De la lucha De la lucha Tres, 52 No es bueno El centro del área De Valverde Buscando a Benzema Despeja el rayo Pero la pelota Ahora es Ingobernable Vamos viendo La tarjeta ha sido A Unai López Una guerrera Camavinga Que hacían ahí Del este Pero bueno Y ahora Otra amarilla Y ahora Con Benzema Por una agarra Una agro Pues nada Porque empieza a hacer falta El rayo Se pone tu juro amarilla Y ya está Daos cuenta Que Unai López Es el MCO Que está al lado Álvaro García Y ahora con Benzema Eso no he mencionado Defensivo Tarjeta amarilla Del 11 Y A3 con amarilla Condicionas Cuanto menos Los cambios La música Era la música De la música De la música De la música Y ahora con Benzema Y ahora con Benzema Y ahora con Benzema De la música Y ahora con Benzema Y ahora con Benzema Y ahora con Benzema En el 8 y medio De la segunda En el Martí Del Valero Con 1-1 En el marcador Hay algo de ilusión En ahí Cádiz Que pierde 2-0 En Villarreal Bueno ha tenido Un remate Un córner Que sacó Desde la derecha Isaíza Carcelén Anticipó Ganó la posición Bien como si fuera un 9 Gonzalo Escalante Quizá le faltó Eso Ser un 9 Para enfocar la portería Y para meterla para adentro Se fue por encima Del traveseño De la portería De Pepe Reina La ha tenido Escalante Para recortar distancias Pero de momento Muy cómodo También en Villarreal 9 En la segunda parte De la cerámica Ojo al balón Dentro de la área Un disparo de Guardiola Sacó abajo Esta sí fue clara La tuvo Guardiola El primero del Cádiz La sacó Reina Corne Están ahí con el tema del Cádiz Que bueno Lo sacó y ojo Que puede provocar una contra Ahora bien cerró Cae Iza Carcelén Que le ha hecho La caída de Jackson Se ha hecho daño La caída La bolleca derecha El lateral del Cádiz Si se cojo que Jackson Se enganchó con Rubén Alcaraz Ha tenido que salir La línea de La banda de preferencia Acude El árbitro Julio Santana A ver que pasaba en esa acción Pero ya Va de entrada Clara a favor del Cádiz Mira Sergio El Cádiz está en cuadro Y lo poco que tiene Que son jugadores clave Que son Realmente tres Para escalar La final del Cádiz Los del Cádiz deberán de llegar Y decir ¿Vosotros os creéis que tenéis Que es nivel para la primera? No Pues rezar Sin más Sinceramente Para que los otros Todavía tengan menos nivel Pero bueno Muy bien Según DC La que ha tenido Carvajal Está lanzado con todo el lateral Segundo pal Intentado rematar el centro Proceso de Modric Con el exterior Pero llega forzado Y la manda por encima del aire Creo que ahora os enseño La foto de De como se ha tirado Carvajal con todo Así que ojito El balón puesto Y maravilla Para verla El balón Era un escalón Yo sé que Carvajal Lleva bien a matándolo Sí, sí Lo que pasa es que él tira El cuerpo para atrás Un delantero ahí Hubiera hecho media volea Y hubiera tirado el cuerpo Para adelante O lateral Pero no para atrás Y Carvajal ha tirado Como buen defensa El vuelvo para atrás No ha tirado natural Ahora había falta De Óscar Valentín Para Rúdica Pero dijo el colegiado Que no Pero hasta que no tiene Madre Filtrando para Valverde Vuelve a jugar con Madre Parece más cómodo El balón en la segunda parte Aunque es verdad que chutar chutar No chuta aquí Están jugando los dos muy mal Yo creo que al final Esto es lo que digo siempre Es de la calidad de partidos Es que partidos como el de hoy Pues es como en plan ¿Sabes? O sea, al final Tienes que hacer ligas más entretenidas Partidos más entretenidos Mirad por ejemplo La Kili Pues a la Kili Siempre pasan cosas Pues siempre que si hay un penalti Que se hay no sé qué Y luego ves estos partidos Que se valen Sí, son de fútbol profesional Todo lo que tú quieras Pero es como en plan Tienen que tener chichas ¿Sabes? O sea, partidos como el de hoy Como este es como Pues bueno Ahí va la pelota Para Nacho Nacho Modri Modri Cala venga Pelota para Carvajal Carvajal Ahora es como venga Este Nato En el apetito En el apetito Vamos a preparar Nombre aquí de Carvajal O también El uno que tiene que apretar Un poquito más Es el Real Madrid A lo mejor Va también ganando ¿Sabes? O sea, yo creo que tampoco Tendrá que Está muy cabreado Ya os digo O sea, en plan A ver si ha habido partidos De qué tal Pero bueno Esta temporada Va a ser de las primeras Del Real Madrid Pues yo creo que ha jugado Muchísimo O sea, que tampoco Tienen que estar Supermoscados Pero bueno Ya quizá me ha tirado Con todo Carvajal Que bueno Pues ha hecho lo que ha podido Pero vamos Que pillan ahí Muy mal A contra Pía Al porteo Al porteo del Rayo Y el marcaje Y demás O sea, que no lo ha hecho mal Dentro del campo Abre para Ocampos ¿Tenéis un perro en la cabina? En el chino, ¿no? Oli ¿Qué? Yo sé paro Oli ¿Tu perro? Sí, puede ser Están los dos en la terraza Ahora mismo Vamos Subiéndose en la baña Sí, puede ser Ojo Telles El disparo de Telles A fondo estuvo En Nesini De meter la pierna derecha Y llevarla al fondo De la red No llegó Por alfer Apenas milímetros El Marroquí Trece y medio De la segunda Esto sigue divertido El Che uno Sevilla uno ¿Qué más han tostras En los ilusiones? Pues lo voy a hacer Con Cterem Porque ellos son Los reyes de la ilusión Aquí traemos ilusión A la tiempo de juego Con Cterem Ellos son los patentes En el que suena Es el momento Contento para que los haya Jugadlo Yo sé que mucha gente De la semana Es la temporada Es la temporada Es la temporada Vamos A ver Un dos sesenta Toquecitos del Madrid En el Arias Buscando a Rodrique Benzema Tienen en contra yo les voy a enseñar una foto, que también han estado los jugadores de baloncesto que están jugando el Real Madrid en la liga Endesa contra el Betis, la liga de primera de lo que sería el equivalente a la liga Santander pero de baloncesto, y han salido con las camisetas de Vinicius, que se van a vender como churros, o sea, eso desde luego a nivel de marketing, también la verdad es que lo han hecho muy bien ahí en ese sentido del Real Madrid, pero bueno. Y como si fuera un pase, se la entrega a Rubén Sobrino, que no ha aprovechado desde el punto de penalti, y luego Iza Carceren ha estado a punto de imitar al Pache Espino, entregando también la pelota en una contra a Jackson. Es, insisto, la tarde de Reyes, en el mes de mayo, aquí en Villarreal, así que de momento tarde cómoda para el equipo de Quique Setién, de 60, manía de Carvajal, voy a agarrar a Unai de manera desproporcionada, luego Unai le devuelve el agarrón y se apunta a un pequeño ojalero, bueno. Carvajal sabemos que ya la velocidad que tiene, pues ya es la que le queda, y bueno, pues ya sabemos que en estos momentos ya del partido, minutos 60, 70, ya empieza a sufrir, empieza a ir más lento, y cuando tú eres más lento que el otro y no quieres que se te vaya, pues tienes que agarrar. Pero bueno, vemos por aquí lo que sería el tema de de las fotos, como digo, de las fotos de los juegos del baloncesto con la camiseta de Real Madrid, que estoy imagino que será Tabárez, que por el cogote la verdad que no los conozco, pero bueno, no los conozco, pero bueno, ya lo veis, ¿no? Así que nada, ya han salido con la de fútbol, que no han salido con la de baloncesto y que han salido con la de tirantes, así que bueno, ojito. Va Carvajal, juega para Modri, se la quiere llevar Modri, pierde valor, vuelve a recuperar el ruedo Isi, quiere jugar la bola, dice Gil Manzano, falta sobre Isi, Melchor, doble cambio. Sí, están preparados Trejo y Chavarría, Trejo que va a entrar ahora por Comezaña, ha visto a Carmelina Amarilla, y se va a ir Isi y va a entrar Chavarría. De 62, buscó con un pase picado Modri que haga Carvajal, tocó el lateral con la cabeza y no pudo el Coruata quedársela en el área. Se va a Valverde, que no sé, no hay ver nada, por quién se va a ir. Está tocado del pie también estos días y tal. Que no sé entonces quién va a pasar en la parte de arriba, porque es como en plan, si se va por ahí, se van Isi y Comezaña, bueno, entran Chavarría y Trejo, está ahí comprensible, sobre todo lo de Comezaña, pues al final de Tarjeta Amarilla y tal. Pero en el Real Madrid se va Valverde, entra Ceballos, no sé cómo se van a colocar estos. Contra los centrocampistas, va a ser un 4-4-2, porque es que no sé quién va a ser de extremo izquierdo, ¿sabéis? O sea, o de extremo. O sea, un 4-3-3 al menos no lo tiene, sobre todo yo no creo que lo va a poner en la parte de arriba. Pero bueno, como están jugando con un... con un 4-1-4-1, bueno... ...el segundo cuarto, falta nueve minutos para llegar al descanso. Bueno, igual lo que ha dado Lucana en Barcelona, pero ¿qué pasa en el parado, Valverde? Está perdiendo Lucana de Murcia, el primer cuarto acabó 23, 15-8 arriba para el Barcelona, que está muy cómodo, ahora tiempo muerto, llevamos dos minutos del segundo cuarto y está marcando una máxima el Barça, 29 de Barcelona, 15 Lucana de Murcia. Jorge, la chica, es que yo te entiendo, ¿eh? Yo aplaudo cuando he visto el Fernández, se lleva un libro al lado de estos, pero ahora dime la verdad, estabas leyendo un libro, porque si no lo han dicho, gana es Granada, 19-19, pierde por sí. Lo que ocurre es que estamos entre el público. Están ahí con el partido de baloncesto y tal, los otros partidos también, que se están jugando de primera, pasando un poquito y el acopio que... Sobre todo también partidos de seguido, no sé... Yo creo que tienen que empezar a plantearse esto de una manera... De una manera distinta, ya os digo, porque está claro que... Que visualmente no les gusta esto a la gente, o sea, a nivel de entrada, nadie piensa que tal y... Tienen que darle una vuelta. Entonces digo que yo, hay muchas semanas que... Entre el diario 1 hay fútbol, y a lo mejor deberán de tal. Luego también es la que os digo siempre, pues al final... Diré, bueno, es que no hay mucha gente en el estadio y tal. Al final también, si tú metes tres partidos de fútbol en el día de hoy, ¿sabéis? O sea, como tal, mismo horario, pues al final, si tú metes una a las 9, el lunes, otra a las 9, el martes, tal... Pues ahí, o sea, al final, la gente que le gusta ver el fútbol, pues si quiere ver el fútbol, solo hay eso, ¿no? Pero en el día de hoy es que la contigo. Luego también está el tema de la Florentina contra el Inter. La Copa de Italia. Así que, ojito. O sea, que es que de todo... No sé. Al final... Tienen... Tienen que estar gente. Tienen que estar equipos. Tienen que hacer una reestructuración. Y ir a hacernos la liga más entretenida. Por ejemplo, la liga Fine World. La liga de las chicas, pues ya sabéis que, bueno... Tienen menos... Tienen menos equipos. A mí no me acuerdo exactamente en los equipos, pero bueno... Tienen menos. 3-4 finales. En el Sevilla Real Madrid, el final de semana que ya no va a jugar. Hay uno que ya no va a jugar. Jesús Navas. Ha visto cartulina que acarrea buena estación, así que el de Los Palacios no estará en ese penúltimo choque híguero. 12-64, mal control de Modric en la frontal ya con todo Óscar, Valentín y comete falta el croata, volado para el rayo El rayo es como que estamos perdiendo 1-0, ya digo que tampoco tiene mucho que ganar, le da un poco igual Una easy que ya sabéis, pero bueno, sin más En el balcón del área, jugada peligrosa, amarilla y también cambio por lesión en el Cádiz Juan Sí, el segundo cambio de Sergio en el equipo Garitano se fue y Zacarcelén, entró el chaval, el 1 vence José Antonio de la Rosa Bien, por el siguiente, segunda amarilla para Carvajal Pues entrada de Carvajal, aquí tenemos la falta Gil Manzano Entonces en el 17 de Madrid lo sigue intentando, pero sin encontrar un último pase, nadie lo tiene claro Pero ahí dos tarjetas amarillas, hay que Carvajal y apulsan a uno, por lo menos cambia la cosa un poco Esto es como todo, tener una tarjeta amarilla Son las típicas cosas que no tienes que hacer por lo que te pueda pasar Pero un 2-6-9, llegado muy tarde a abajo Carvajal, a Barreros, a Valentín, pide la segunda amarilla, el rayo Se ha caído y se ha lesionado, la muñeca le está poniendo lleno Pero has metido al chaval de la Rosa, lo has dicho, no a Parra Pero está lejos del lateral derecho y de la Rosa se ha ido ahí a la izquierda Por cierto Paco, apareciones estelares de Bongonda hoy, ¿cuántos manos tocó? Y hay cambio en el rayo también, que se va a Camillo y entra Raúl de Tomás, está calado que es Falcao No confían en él y tiene pinta, ya sabéis que se va, no me acuerdo a qué equipo se iba Pero ya hubo un tuit o hubo una especie de guiño tal de que no va a continuar en el rayo Se retira ya del fútbol digamos europeo Y se iba para un equipo de Tailandia, una movida así Me acuerdo que era como en plan, bueno, es un equipo que no conoce a nadie, una aliada que no conoce a nadie Pero es para una pasta, una cosa así Pero bueno Es Falcao, desde que se lesionó la rodilla, flipa Se lesionó con ella, se lesionó en el Chelsea Ya sabéis que sale de la IT con Madrid para el Chelsea Que ha habido unos puntos de comunicación ahí de jugadores Se lesionó, de ahí me parece que se fue al Monaco Y en el Monaco la verdad que lo hizo bien Pero ya después de eso, nada Y yo creo Vamos, por lo que puede haber sido Que es lo que se ha quedado Para que veáis lo que es una lección Bueno, minuto 70 Cede Carabajal en de casa para Courtois Que tampoco viene el lateral a RR Desde el tiempo de juego, efectivamente Se acaban de fotografiar las 11 futbolistas Más el banquillo Las 11 titulares de Toril en esta segunda semifinal de la Copa de la Reina Más las futbolistas del banquillo Con la camiseta de Vinicius Junior Con el 20 a la espalda han saltado las 11 protagonistas al campo Y luego se han fotografiado todas juntas En señal de apoyo a su compañero de la plantilla masculina Ya están las 22 protagonistas sobre el terreno de juego Debutar que se busque rival Para el Atlético de Madrid Bueno, pues Atlético y Real Madrid Ya sabéis que ojito Una final entre el Real Madrid de chicas Y el Atlético de Madrid Estaría muy guay La ver a un derbi en la final Pero bueno, también si es un Atlético de Bilbao Contra un Atlético de Madrid Sabéis que también hay esa hermandad Que se ha visto por ejemplo este año En el equipo masculino Y era contigo que Que una final entre los dos De los equipos más históricos femeninos O sea que bueno Pasa lo que pasa Va a ser una final divertida Pero bueno Un 271 se marcha Luka Modric Para que entre Marco Asensio Segundo cambio de Ancelotti Un 272 toca de cabeza Trejo En el área Atrapa sin problemas Jurtua Llega Modric y entra Asensio Y el Asensio Ahora sé que van a pasar a jugar Con un 4-3-3 Imagino Un 272 le pitan fuera de juego A Rodri Cuando se metía Solito en el área Para encarar a Dimitrescu Y la repetición dejó Muchísimas dudas Pero si estaba realmente En fuera de juego Luego están hablando De que hoy va a jugar El City con el Brighton Y el tema De la Copa de Italia Acaba de arrancar Hace 30 segundos Hasta la segunda semifinal De la Copa de la Reina En Bultarque Con mejor aspecto En las gradas Ayer había 1500 espectadores Hoy tiene mejor aspecto El estadio de Bultarque El Atlético de Madrid Lo espera en la final Arrancó en la segunda semifinal Primer minuto de juego Atlético de Real Madrid Por ejemplo De que me vienen las personas En la semifinal Tal Yo digo que es que al final Lo que está claro Es que el fútbol femenino Es un fútbol que ha evolucionado Más deporte Más O sea Más actual Y en la que os digo Que Lo que está claro es A nivel de Champions A nivel de tal Moven una cantidad De De espectadores Pero la verdad Que la gente Por lo menos Con el fútbol femenino Lo que es la Copa del Rey Lo que es Todo eso No está muy a tope Con ellos La verdad Así que bueno Tiene por delante El conjunto blanco 4-44 Para el descanso Gana el Real Madrid Por 4 Real Madrid 34 Betis 30 Y el Betis Necesita Canarias Granada Para asomarse 4-57 Para llegar al descanso Empate a 24 Entre Cobinano y Juventud Todo por decidir Pero el Betis Con Granada le vale Si quiere Tiene que llegar a Granada Manresa Manresa Gran Canaria Manel Se está divirtiendo El equipo de Pedro Martínez A 5 Para el descanso Manresa 35 Gran Canaria 19 Y Girona Vascovia Por la segunda Plaza Aquí Sigue ganando Girona Son 12 Se ve en taja Cuando quedan 5 minutos Básquez Girona 24 Kazuba Tenia 36 Un millón de likes Resenias del negocio Con 5 estrellas Vamos viendo Minuto 74 El partido Se nos ha caído Un poco De la verdad Nos está siendo Muy atractivo Es que Lo importante Es la calidad No es la cantidad Y ya está Y luego Sobre todo La forma física En estos últimos partidos Ya de En estos últimos minutos Es que se nota ya Que es verano Y que no es tan como Tiene que estar Que luego La que os digo Siempre el tema Del horario No es que los partidos Sale de anoche Pues mira que tiempo ha hecho Que cuando hace mal tiempo Pues deberán De por lo menos Ya si no es por el calor Pues deberán De cambiar los horarios Desde el tiempo Del filial Son siete Las bajas Que registra El equipo Rojiblanco Que va a formar Con Ivo Gervich En la portería Tiene el tiempo Para Molina Tiene el pincel Hermoso Y Carrasco Por delante Y Saúl Que repite Después de su Copio En el último Encuentro Segundo punto Sí Paquito Para Ángel Correa Obligado Se va a hacer Por fin Con la movida El minuto 76 Mala apertura De Camavinga Para Carvajal Que se lo puede tocar Con la cabeza Y ver como En la pelota Se pierde Porque en el Van Pero si no se los pase Estar Bueno Sabemos todos Como van ¿No? El partido de Madrid Va a empezar Tercero este partido El Madrid Ganando de momento En el Bernabéu El once Del equipo Que se juega la vida El Real Club Deportivo Español José Luis Gilora ¿Qué tal? Muy buenas a todos Un español Que ha dejado atrás El shock post derby Que viene de ganar En Vallecas Y que repite Sistema Con un solo cambio En la formación Pachico Bastar Bajó los palos Sistema de cuatro atrás Con Oscar Gil César Montes El mexicano Que vuelve Cabrera Y con el oliván Cabrero Acompañando Y siendo escudero De la orden El doble Por delante Deniz Melamed Y Cuado Y en punta El goleador José Mumato Alineaciones confirmadas A 54 minutos Para que ruede la pelota A los dos equipos En el estadio No han saltado En el 17 Se le jamba Alvaro La pelota Por línea de fondo Se le ha subido El gemela Rüdiger De perseguirle Que está sufriendo Mucho Rüdiger Pues normal No es lateral izquierdo O sea Es defensa central O sea Que es lo que hay Que lo quiere el toro Si baja el español Porque quedaría el libre Que si no habría que pagar 15 kilos Que lo quiere el toro el torino Si baja Queda libre O lo he leído yo mal Yo ahora mismo No sé si Dardet Tiene esa liberación Por descenso Pero en todo caso Como aquí El director Lo mejor es que va barato Si baja El de los 15 Que le costaría Posiblemente Pero vamos Como el director deportivo Es efímero Y Chen tiene que venir A primer orden Y una de las piezas Que va a caer En teoría Va a ser la del único católica Pues a partir de ahí Todo está Absolutamente En suspenso A la hora de ver Si el español Se queda en primera En la próxima temporada O acaba perdiendo La categoría Hablando de Italia Al minuto y medio De partido Hay gol Que ha marcado El finalista De la Champions O el finalista De la Conference El de la Conference Ha marcado la Fiorentina Ha marcado Nico González Del Argentino Uno de los jugadores Más desequilibrantes De este equipo Apareció En el segundo palo Tras un pase Y con eso La tuvo que empujar Estamos ya En el 4 de partido Queda mucho Fiorentina 1-0 Los amigos Simone Que sufre tanto Por la Fiorentina Nos tiene que digamos Que no tienen opciones De ganar Evidentemente Ha marcado demasiado pronto Simone Y el Inter va a remontar Nos vamos Controvisando Los tres partidos En juego A Sevilla El Betis Por cerrar Europa De acercarse A la quinta taza Ya se va a ser imposible Y el que te hace Por la selección Pero haces Esa esencia Que hay Que pasa en Madrid Pero el de la chica Ya sabéis Que están en las semifinales De Caroline Weard Ya sabéis De Suiz Caroline Que es el mote Por lo del tema De la canción Épica De Inglaterra Que sobre todo Vemos mucho Cuando sale Los gozadores De origen inglés Al ring Que es la típica canción Que le suelen poner Siempre De 29 Planea cambiar Sancelotti Con Davide Que es el hijo Es el típico partido Que salvo que haya Un expulsado Salvo que haya algo El Rayo Ya ha asumido Vamos a perder 1-0 Que no nos va mal Tampoco a nivel Imagen Ni nada de esto Real Madrid Tampoco Con un menzo Con un menzo Me ha tocado Tampoco van a ir A meter 7 Está en ese Momento del partido Que todo el mundo Está asignando Normal Nadie Nadie se las está saltando Y a los dos Le vale este resultado 1-0 Ganó en el Real Madrid Y ya está Ganando a Quenejo José Bordalas En el punto del campo La tarde noche Aquí en Sevilla Es agradable de temperatura El Getafe pendiente Del final De Villarreal Aunque ya sabe Que el Cádiz Tiene toda la pinta De que va a palmar allí Y que puede echarle mano Esta noche Si gana su partido Esto lo pita De Burgos Vengo Echea Recién de llegado Del lío de Mestalla Comienza a las 10 de la noche Y lo estamos contando ya Paco En el tiempo de juego De la cadena Cope No tiene ingresa Díaz Está asombrado El Betis Ahora mismo Que va a 7 puntos Del Villarreal Es que le va a ser Así posible Coger a quinta plata Si es que la quinta Da premio De Echea Bueno Pues estos dos partidos Se agargan En 50 minutos Nos lleva por ahí De algo En el PRVU A ver Minuto 81 Otro caño de Rodrigo Ahora Valium Que repertorio tiene Este chaval Minuto 82 Cabezada Rüdiger Centro de Cross Al área Recepcional de dirección De remate Que bueno Hace un poco Lo que están haciendo O sea Un poco Rodrigo Regateando Un poco driblando Pues bueno Sin más Ya para darle gané Y tal Yo he empezado Paco te lo juro A mirar por todos los lados Nos ha caído media grada Vinicius salta para jugar Florentino ha presentado La dimisión Digo ¿Qué pasa en Madrid? No pasa nada Bueno pues Es lo que pasa aquí No pasa nada Nada de nada Hay cambio en el Madrid Si se va Rüdiger Que está algo tocado Va a ocupar esa demanda Tama Vinga Y entra Chua Bení Elche 1 Sevilla 1 Que claramente Elche es el que busca El tanto de la victoria Que este de Morentes Ha sido un gran partido Y que ha habido Carlos Un montonazo de cambios Si Se han agotado los cambios En el Sevilla Han entrado Rafa Mir Brian Rakitic Montiel Bueno Se han retirado también Mario delantero Como Messini Y en el Elche Pues también Ha entrado Lidola Se ha retirado Hosan Bueno Han agotado Todos los cambios Tanto Vegasese Y gol de el Rayo Para empatar Raúl de Tomás Que ya sabe Que está ahí En modo killer Úlimamente Es un poco Lo que falta Al Rayo O sea En plan A equipos Como el Elche Tiene una referencia Arriba Porque yo creo Que junto Es que No sabe Se ha comido Se ha comido Manolo Se ha comido Con Papa Porque yo creo Que ni esperaba El lanzamiento Verde que Marca el Rayo Marca Raúl de Tomás Escobles En el Cruzexá Y ahorita Raúl de Tomás Que como digo Delantero De la selección Española Es uno de los Que manda convocado Junto con Morata Y otros Y tal Pero Projito Únete ya En Cersagou Punto es Club Cersag En el Cruzexá Señor En la etapa Chomeny Le pega muy fuerte RDT Eso es verdad Y cuando ya la ve Quien saca la mano Pero no llega El tiempo Courtois Chomeny Parado Como una estatua De saltar En vez de dar Dos pasos A que No, no, no La ha dejado pensar La ha dejado Cuando saltan Cuando va a poner Cuando va a meter Mano abajo Ya la pelota La ha sobrepasado Totalmente No, no La ha hecho a menino La ha hecho a menino Pero la verdad La parada Si te ha hecho a menino La ha hecho a menino Yo estoy contigo Ahora no ha hecho Ningún intento Para cinco minutos Pues salgo un poquito De gana No, no, no De sudar Y eso No, y luego también Paco Piensa que El rayo toca los balones En el lateral Tampoco el Madrid Ha encimado a ninguno De los dos calores Los balones Sí, pero bueno Al margen de eso Nacho le estaba encimando Al jugador Nacho ha salido con su pareja Dijo a menino Y cierra bien Se pone a menino Tiene que ponerse Pero la ha dejado pensar La ha dejado recibir el balón Mirar Levantar la cabeza La ha dejado hacer todo A RDD Todo A RDD Que había entrado unos minutos Antes por Canello Por cierto Ha apurado también los cambios Y la ola Ha entrado Falcao por Álvaro Y Salvin Por un año De hecho a menino Es otro que No es el mismo Que se fue al Mundial Antes del Mundial Bastante bien ¿Te acuerdas que te he preguntado Hace un rato por él Que me ha dicho Tú está calentando Pero es que Yo no sé El futbolista Que es lo que la pasada Este futbolista No tengo ni idea Se ha perdido la confianza Manolo No sé Yo creo que ha perdido la confianza Ha perdido la seguridad Y sale al campo Y le ves que no No sé El poderío físico que tiene La contundencia Que tenía este futbolista En todo No le veo No le veo igual Y al radio Courtois Anticipó esa pelota Que buscaba Chavarría Y el cuero Que vuelva a ser Para el Madrid 86 Partido Se ha cabreado Carleto Sí Bueno Ahora está poniendo Levantando un poquito Las cejas antes Se cabreó Con el cuarto árbitro Porque le señaló En una arrancada clara A Rodrigo Fuera de juego Bueno pues La bola que la tiene Nacho En el Madrid Tiene que apretar Dicho esto Poli El empate es justo No no Totalmente Estaba el partido El partido está Como está Como está el partido Hoy El día Lo que ha pasado El Madrid Le está costando Jugar este partido Muchísimo Y te he dicho El Rayo Se juega mucho todavía El Rayo Tiene una aspiración Bueno Si gana hoy aquí Paco Bueno por lo menos Mira Paco Que juega la dignidad Que la está Que la está demostrando Si gana Todavía Oh que bien Ceballos Dice Gil Manzano Que no hay nada Chomini Voltea El balón Que llega para acá Mabinga Vuelve para el francés El día Ceballos Falta Dice el colegiado Que no lo hubo No sé Manalú Si ha aplicado La ventaja No 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 Dijo que no Hay descansos De baloncesto El Vasconia Va ganando en Girona Joaquín Así es Pero recorta distancias El equipo de Margasol Son seis Nada más de ventaja Para el Vasconia Vasconia 85 Ya en el Villarreal 2-3-0 Bueno Tengo una grama Por Villargonzano Escalante 85 No creo que ha añadido Demasiado Yo creo que hasta ahí Mano a mano Lo sacó bien Reina De hecho Le felicitó Y todo Por la parada El propio Escalante Muchos cambios Pero el Villarreal Juega plácida Evidentemente Después de ese 2-0 Aquí en la cerámica En el 41 y medio Y ahora Se va a dar Y el camino A ver en el darte Del partido Porque le ha tocado Un mordisco Que lo es Lo va a hacer La parada Y van a dejar La mano En el hombro Pero van a ir Con la ventaja De la ventaja De la ventaja Hacen cosas De la ventaja O sea Para dar cuenta Que mantiene muy alto Y que Que no es fuerte A ver en eso A ver en eso A ver en eso Ya nos vieron Y va a parar De la ventaja A ver Y que no es muy claro Pero hasta Porque Descanso baloncesto Parao Al ver 15 arriba El Barça Está controlando bien El partido Además la gente Ha recibido bien El equipo Después de la Euroliga Del Batacampo 41 Barcelona 26 Subcam De Murcia Descanso Quiero En el 88 Se abre ahora Mucho el partido Y cae huecos A los que Quieren Y tengan Piernas Para que Vayan a decidir Los resultados De estos minutos Ya ha llegado Rodrigo Y golito Que es lo que os he dicho Os he hecho Os he hecho un resultado 2-1 Pero si que Hay que ser sinceros Que yo esperaba Ganar el rayo La verdad En el día de hoy Pero bueno Vamos a hacerse un resultado Más o menos habitual Un 2-1 Una cosa así Tampoco de Kroos Y luego Hay que hacerse un sorteo No sé lo que van a añadir, son minutos 89 y lo que destacaban ahí, 3 tiros a puerta. Casi ya en un 100% de goles con tiros a puerta. Abajo, fuera, me pegó, con todo el chaval y todo el chaval. Se ha echado las manos a la cara, ha salido 23, Kiglaria, para comenzarse por él. Parece que se ha hecho ahí. ¡Gracias! 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 Se nota también que no han protestado mucho los jugadores en la falta, no ha sido muy guardia el partido. Bueno, pues en definitiva, falta de intensidad competitiva, ¿sabéis? Pero bueno, os he enseñado por aquí la foto de lo de Vinicius, como digo. Digo, de Vinicius y de Rodrigo, pues con lo del puño, de esto que se ve mucho con el tema del himno americano en los partidos del fútbol americano, ¿no? Imagino que a lo mejor también estaría de rodillas o tal, y bueno, la verdad que, o sea, de rodillas o en plan haciendo el gesto de la reverencia, no con una rodilla a tierra. Así que bueno. Bueno, pues Frank García se ha ganado, el ataque que va, para que la pelee, va por lo menos luches, ahí quería jugar con todo Rodamén, la pelión, se la lleva Asensio, Bola para Crohn, bien bola de Crohn, bola para la clara, a traer, se la trae, abriendo a mano izquierda, Frank García para la pelea, pisa balón, Frank García la pone atrás, va colgando, Chutó de relejo, arriba el R.P., se va fuera por acá. Ha sido que ha perdonado el Villarreal, Rafa. Dos, dos ocasiones de Chucuese, que es muy bueno, creo que es muy Chutón, tanto Chutón, y el final, chicos, en el partido del Rayo, me parece, eh. Pues bueno, pues lo dicho, se termina ese partido, es que es con el que estamos, en lo demás me da un poquito igual, y lo dicho, no me voy a comentar el partido de Leite con Madrid contra el Espanyol, pues que no estoy cayendo de sueño, tampoco está la gente muy OPE, o sea que, bueno, no sabéis que es así, o sea, y es que realmente es que me estoy cayendo de sueño, o sea, no aguanto ni de coña, sabes que yo me levanto todos los días, 5 y media, 6 de la mañana, es muy complicado comentar ese partido, así que que lo pongan en un horario normal, como digo, chicos, que sea a las 9 o una cosa así, porque es que si no, es que yo no puedo, pues es que me supone dormir 5 horas, o sea, o 4 horas, o sea que no aguanto el ritmo. Así que, como digo, hagan el Madrid, se planta líder, o sea, se planta segundo virtualmente, a despensas de lo que haga el Atlético de Madrid, como digo, contra el Espanyol, que es el siguiente partido, que se la juega, y el rayo, pues bueno, pues yo creo que ya sus aspiraciones no se lo peas, aunque gane y ya se plantea con 52 puntos, lo tiene muy complicado para meterse en conferencias ligas, o sea, imaginar todos los que tiene por delante, puede ser a lo mejor el Sevilla, que sí que se puede meter, o sea, el Sevilla sí que puede pelear un poquito más, o el Girona, pero yo creo que ya el rayo, muchos tienen que caer para meterse en Europa League, o en conferencias ligas como mínimo. Así que nada, felicidades al Real Madrid, un partido, como digo, flojo, un partido malo, encima me ha petado aquí el FIFA, y lo he dicho, chicos, nada, partido entre semana, a ver si se ponen las pilas, se ponen un partido más entretenido, porque madre mía, de verdad, te vas entre los horarios y tal, flipas, pero bueno, como digo, chicos, espero que os haya gustado, nos vemos en la siguiente, así que nada, adiós. Gracias.